¿Qué tal? Bienvenidos a un rocabulario más, el rocabulario de hoy estoy muy contento, siempre estoy contento cuando tengo rocabulario, siempre platicar con músicos, alegra el alma y platicar sus anécdotas mucho mejor, pero el día de hoy tengo una persona muy querida, una persona admirada también, es una persona que pues lleva prácticamente casi toda su vida dentro de la música, bajista, ahorita vamos a ver si es bajista de ocasión o si realmente dijo yo quiero tocar el bajo, este gran fonquero, de las mejores figuras de 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 funk y de rock, en el rock mexicano, Varga la Rebusnancia, este son de él, tiene unos unas figuras súper bonitas, bien bien hechas, este ahorita van a ver qué onda, tiene una historia bastante larga, grande, con una banda muy querida, no nada más por mí, yo creo que por mucha gente que ve el rocabulario, bueno pues el día de hoy tengo a Ponchito Toledo, ¿cómo estás amigo? Un aplauso por favor a Ponchito, digo, al micrófono mi Ponchito, por favor. Claro que sí mi hermano. ¿Cómo estás amigo? Muy bien caral, muy feliz, por fin se nos hizo. Por fin, así que como le dice Lucerito a Mijares, por fin se nos hizo. Hoy, ¿cómo estás amigo? Bien mi hermano, bien, ahí contento este de estar ahorita en el Chilango que me fui hace unos años y este y se se siente rico cuando viene uno de fuera al Chilango, ¿no? Porque si vivir aquí es una locura, yo no sé qué hicimos durante tantos años, pero pero muy contento y venir a ver a la banda y a compartir con los compas. Qué chido amigo, pues bueno Ponchito ya lleva un par de años viviendo en Ensenada, en gran paraíso gastronómico y obviamente de todo, ¿no? Tiene tiene una cosa turística, es un lugar pequeño, pequeño, que luego creo que en como en estas temporadas vacacionales tiene más oferta que demanda, ¿no? O sea colapsa un poco el el esta parte, ¿no? Bueno, el lugar no era como un turismo digamos este normal de playa, ¿no? Porque es playa, es mar, si no es o sea realmente el mar no te metes mucho ahí, ¿no? Es más un turismo gastronómico y este y ahorita con como se puso toda la gastronomía que ahora los los siguientes rockstar son los chefs. Este. Ya lo son. Sí, es una locura, ¿no? Entonces este hay algunos de los mejores restaurantes de de México y de Latinoamérica están en Ensenada, en Valle de Guadalupe que está ahí también a veinticinco minutos. Los viñedos que también es una, digo, desgraciadamente yo no soy una persona que toma vino, entonces no tengo como este todavía como gustito, pero toda la banda se la pasa cada año yendo a los viñedos, que ahí está la fiesta esta. Bueno, la vendimia. La vendimia. Sí, que es es cuando cosechan todo el la uva. Ajá. Y pues hay varios, hay varios eventos en Ensenada, la verdad es que es un lugarzazo. Y sí, se puso ahora como más de moda y sin las temporadas altas, este, llega muchísima gente y este, pero todo lo demás del año está buenísimo porque también es un poco nos fuimos a a olvidarnos de de la caótica Ciudad de México. Claro. Que adoramos, ¿no? Mi mujer y yo la queremos mucho, pero pero sí vivir ahí este durante tanto tiempo puede ser estresante y está bien de repente empezar a ¿no? Salir a probar otros otros estares. Y vivías muy cerca de aquí, ¿no? Yo alguna vez te vi. Siempre fui condesero. Yo alguna vez te vi cuando yo vivía en la condesa, vivía en Ámsterdam, te veía muy seguido paseando un perrito como salchicha, uno. De orejas. A ver, de orejas. De orejas. O sea, tú eras como vecino de aquí, ¿no? Sí, yo digo, no siempre, yo de más chavo estuve en el sur. ¿En qué parte? Era como Coyoacán, más o menos esa zona. Toda la etapa de la lupita y esto fue, este, estaba en 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 el sur. Ya cuando me caso por segunda vez es cuando me vengo hace, pues sí, como 25 años a la condesa y ahí sí estuve condesa, este, Roma, todo, o sea, más, más, más por acá, centro-norte, digamos. Oye, amigo, ¿eres chilango? Sí. ¿De qué parte? ¿Del sur? Del sur, sí, de ahí, de ahí, de la colonia general Anaya. Ah, ok. Ahí, este, toda mi vida, sí, sureño. La, ¿cuál es la colonia general Anaya? Es la, es una chiquitita que está entre eh, Cuauhtémoc, División del Norte. Ajá. Río Chulubusco y Eje Ocho. O sea, es realmente es muy pequeña. Ok, ok. Pero, pues ahí, ahí fue donde. O sea, por el lado de la alberco olímpica. Exacto, atrás de la alberco olímpica, unas cuadras atrás. Ok. Y y esa vida de chavito, ¿qué, qué es lo que más como, o sea, eras pambolero o o cuál era como tu momento chido? No, fíjate, era, era básquetbolero, me gustaba el básquetbol de de chavillo ahí en el en la secundaria y demás, ¿no? Y realmente la música me entró tarde, ¿eh? Ok. O sea, no fui un, o sea, bueno, empecé muy chavillo cuando este mis hermanos tenían un grupo coral. Ok. De iglesia. Ok. Y este y en algún momento yo creo que se les hice pues este chistoso que me puse a cantar con ellos, yo tenía seis años. Entonces tenía este pues al parecer buen oído y buena voz, más a un niño de seis años pero alcanzaba notas altísimas. Uh-huh. Entonces me convertí en la primera voz del del a los seis años. Ok. Chavillo. Pero ya después de eso la música como que no no me cuajaba porque yo sabes que me ha costado mucho trabajo la disciplina. No soy un tipo muy disciplinado. Me he tenido que disciplinar con trucos. Ok. En mi vida, ¿no? Para poder hacer lo que hago. Entonces cuando me trataron de enseñar música no lo logré. O sea, me pusieron a tocar órgano, me acuerdo, mis papás me metieron a un a un maestro. Uh-huh. Y yo lo estaba haciendo todo muy bien hasta que se dio cuenta que no lo leía. Si no me lo aprendía de oído. Ok. Entonces este me sacó de la clase y nunca más volví a entrar. De rinchudo siempre he sido. Entonces este desde chavillo. Entonces este ya no quise entrar. Y entonces ya la música realmente no tuve esa educación de chavillo. Ya empecé a los como los dieciséis, diecisiete en la prepa. Básicamente. Tengo otra historia. Bueno, tengo varias historias con que comparto con Poncho. Yo una vez me emocioné de más. Yo de chavito fui un sigo siendo pero digo hablo de los primeros tres discos de La Lupita. Fui un gran fan. Mi 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 prima, hermana, que por cierto no nos hablamos hace años, este. Ella fue la que me presentó a La Lupita. Recuerdo el vinil de del Qué Bonito es Casi Todo. No es cierto, para servirle a usted, perdón, para servirle a usted, el primer disco. Entonces pues yo La Lupita, La Lupita y era como fue como mi primer banda, honestamente. La Lupita y Maldita. Entonces yo cuando entro a la prepa, esta yo también te lo había contado, pero a mí me causó mucha emoción, porque entro a la prepa y este y llegó un ni siquiera un maestro, o sea, ya ya avanzada el el año, llega un güey como decirnos, ah, vamos a hacer como un estilo de estudiantina, rondalla o algo, algo, güey. Y este y yo ya traía un poco el tema del bajo, a los quince años agarré el bajo y este y este yo le dije, ah, yo toco el bajo, ah, ya huevo, güey. Y empezamos a platicar y pues más o menos el güey me empezó a decir, ah, bueno, ¿cuáles son tus influencias? Y yo, güey, me gusta el funk. Y me dijo, bueno, ¿qué banda mexicana te gusta? Dije, La Lupita. Y se me quedó viendo y me dijo, casualmente el bajista estudiaba en esta escuela. Y yo así me le quedé, me dije, no, es cierto, pinche chorero, güey, no, porque aparte era una escuela, pues, güey, o sea, bueno, la prepa seis o el Madrid o, no, güey, el YUM. El YUM. Instituto Universitario de México sobre División del Norte. Efectivamente. Efectivamente. Y este, y este güey me dijo, aquí estudiaba, aquí estudiaba Poncho Toledo, e incluso puedo llegar a decir, si me lo digo, que gracias a esta escuela se hizo bajista. Básicamente. ¿Sí? Básicamente. Qué cabrón, güey. Sí, y fue muy fortuito porque no era como que yo pretendiera o que lo buscara toda mi vida, ¿sabes? Así de esta pasión por tocar, o sea, no, realmente, este, absurdo, o sea, habíamos en una plática ahí en la cafetería, ya sabes, estás chavito, ¿cuántos años tenías? Dices. Sí, dieciséis. Dieciséis, ¿no? Y este, y entonces me acuerdo con otro amigo, el Pelos, me acuerdo, que que era compañero ahí del salón. Él se ponía a tocar con su portafolio. Ok. Este, acá, ¿sabes? Samsonite. Samsonite duro. Que te le pegas acá y te sale el bombo y acá. Entonces se ponía a tocar el güey, y entonces en una plática, él me dijo, no, pues es que yo siento que yo podría tocar la batería, ¿no? Y estábamos con varios amigos ahí. Y este. Y entre la plática, me dijo, güey, ¿tú qué tocarías? Y no sé qué. Y yo, cuando me preguntaron a mí, yo de chavillo, cuando, o sea, de, de sí niño, eso sí, algo que me impresionó muchísimo fue Jim Simmons. ¿Sí? Para mí era, más que por la música, porque la música a lo mejor no la tenías tan clavada de chavillo, ¿no? Era como tu superhéroe. Claro. Era como, ¿no? Había la película y, ¿no? Era una locura. Y siempre tú, o sea, cuando te, cuando te pintabas, ¿no? De chavillo acá y que serías de, ¿no? Eras de Kiss y no sé qué. Siempre era Jim Simmons. Entonces, a mí se me ocurrió decir, ah, no, pues a mí chance y el bajo. Punto. Y en una de las, este, clases, ¿no? Bueno, de los, era el grupo coral, tal cual era el grupo coral de la escuela. Yo iba a la neta a, a a buscar, una, a soltarme las clases, porque me tocaba bien la tarde. Y este, y, y hay que ser honesto también, ahí era donde estaban las mejores chicas. Entonces, decías, bueno, pues ahí era donde estaba, ¿no? O sea, de, de los talleres que había, ¿no? Algo así. Ajá. Vamos ahí, ¿no? Y pues yo como medio cantaba, yo decía, bueno, ahí está buenísimo. Y en una, el, el director de la, este, estudiantina era el bajista, ¿no? O sea, era, o sea, había una banda que tocaban y él tocaba el bajo porque no había quien lo hiciera. Entonces, el güey, de repente, pues se desesperó porque dijo, güey, es que no puedo ni dirigir a las mútuas por estar tocando el bajo. Hay alguien que toca el bajo y los, estos compas dijeron, es el güey. Y yo así de güey, no, 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 yo no. Mi vida había agarrado un bajo. Ah, pues tú, güey. Y me suben y le dice al tecladista, este, enséñale las notas. Y pues eso sí, siempre he tenido ese buen oído. Y me lo aprendí, toqué la primera canción, ahí un, dos, tres. Y fue muy loco porque empecé a ver las ventajas de ser músico. Ok, ok. O sea, porque no solo es la música y eso creo que lo descubrí después, ¿no? Así de, ya la pasión musical, pues vino después. Pero las ventajas de ser músico cuando eres chavillo, ¿no? Para empezar, todas esas chicas que, este, por las que ibas, te voltearon a ver, güey. Claro. ¿Sabes? Claro. Y ya te convertías en otro güey. Ahí. Y de ahí me agarré porque aparte el guitarrista de esa banda, Edgar, tocaba increíble la guitarra, ahí sí, tocaba espectacular. Se fue a Estados Unidos a, a según el hacerla y nunca hizo nada. Pero este, pero tocaba espectacular. Sí, claro, el güey tocaba muy bien y dijo, güey, en Estados Unidos la voy a librar. No, lo vi años después y me dijo, güey, hay quince en cada cuadra, güey, ¿no? Los mejores que yo. Pero este, pero empecé a tocar ahí, él me empezó a meter a, tenía una banda ahí, Lash Out de metal y, güey, vente a tocar, este, y aprendemos canciones de Iron Maiden, que pues para mí, pues yo era, pues vamos a aprendernos unas canciones y después me enteré que Iron Maiden tiene uno de los mejores bajistas del metal y eran complicadísimas las canciones, pero pues me las aprendí, o sea. Orale. De ahí me vino y de ahí me seguí y pues al día de hoy, mi hermano. Oye, ¿y en qué y en qué momento, mi Poncho, hubo esta como como acercamiento, igual algo más, pues para aprender notas, güey, ¿no? Porque, o sea, en este momento tú estabas muy en el lado de, o sea, tienes buen oído, sacas las rolas, nunca, nunca hubo un así como un acercamiento, un colegio a. En algún momento, en algún momento lo intenté. Ajá. Este, me acuerdo, pues, estando en Coyoacán, bueno, cerca, fui a la superior a pedir informes. Ajá. Y te pedían un, este, curso propedéutico de tres años de contrabajo para tocar jazz, o sea, no había, en ese entonces, pues no había escuelas que tenían rock. Claro. Yo lo que quería tocar rock. Claro. Y pues no había, tenías que tocar jazz y contrabajo, o sea, no había bajo ni siquiera eléctrico. Entonces dije, güey, no es lo mío. Y empecé a ver, o sea, a tocar con amigos, básicamente. Empecé a hacer mis primeras bandas. Y este. Después de, 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 como ir poco a poco con algunas bandas, apareció Lino. Ajá. Que Lino, yo iba con él en la secundaria. ¿En qué secundaria iban? La setenta y dos. Ok. Íbamos juntos, él, aparte, muy cagado. ¿Es la que está en Corina? Es Corina. Setenta, ¿Londres y Corina? No, está en frente de Plaza Universidad. Ok, ok, ok. Está ahí, en frente del Simón Bolívar. Ok, ah, ya, ya, sí, sí, ok. Y este, y lo que pasa es que íbamos los dos en la tarde, él, yo había tronado un año, entonces yo iba en primero, secundaria, y él iba en tercero. Y yo era una lacra, lacra del mal, como siempre. Y este, y me acuerdo que el director, ya no sabía qué hacer conmigo, se le ocurrió al güey, para darme como algo que hacer, darme, imagínate que lo que estaba el director, este, que yo fuera el director de la comisión de orden. Ok. Y era el desmadre, en la escuela, nunca entraba. Y entonces, este, ahí fue donde conozco a Lino, porque Lino tenía promedio de 10.0, o sea, él era el presidente de la comisión de alumnos, o sea, él era el matado de la escuela. Ok. Iban en 10, era el único que tenía 10.0 de promedio en, en el cuadro de honor, ¿no? Así. Y este, y pues ya ahí lo conozco, él iba en tercero, yo en primero, y pues empezamos a ver que pues nos latía más o menos lo mismo. Él me metió, la verdad, mucho más al rock and roll al metal, porque pues él ya venía de eso, él ya empezaba a tocar la guitarra, o sea, ya tocaba, no como tocaba ahora, pero sí tocaba algo, ¿no? Y empecé como a cotorrar con él. Entonces, eso fue cuando tenía 12, 13 años, ¿sabes? Y este, y lo vuelvo a ver, este, tiempo después de haber hecho varias bandas, ya un poco más en la escena, digamos, muy alternativa, ya tocando en The Look, ¿no? En los primeros años The Look y demás, con bandillas y festivales de la escuela y demás, en un festival de la escuela, me acuerdo que este, teníamos una banda que se llamaba Vía Pax. ¿Vía Pax? Vía Pax. Ok. Y este, que tocaba, tocaba el Boris de los amantes. Ah, el buen Boris, tecladista. Ay, que por cierto, tiene, tiene un rancho muy bonito ahí por. Sí, sí, se hizo muy amigo de Lisma también. Ajá, yo un día llegué. El buen Boris. Órale, qué chingón. Saludo al Boris. Al Boris. Qué chingón. Y de ahí, me acuerdo, este, fuimos a tocar uno de esos festivales de escuela donde tocaba una banda que se llamaba Secret Concept. Ajá. Y eran Leo de los M. Ok. Paco Guido, porque se estaba echando un palomazo. Ok. Cucho, que era el guitarrista de nosotros, ahí como, ¿no? Parte de las bandas. Otra banda que se llamaba Cha. Ajá. Que era Cha. Ajá. Marcelo. Ajá. Y Iván Morales, otro güey que después trabajó en 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 Warner. Ok. Y eran las las fiestas de las escuelas de mi época. Ajá. Y de la zona. Ajá. O sea, era cuando empezaban. Ya, ya, ya habían empezado a salir Caifanes y Boni, o sea, tenían como ya un poquito más de estatus y pues veníamos todas estas bandas pues empezando a hacer algo de ruido. Chavillos, o sea, dieciséis, diecisiete. O sea, en 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 esa fiesta, Secret Concept, entonces. Concept, Secret Concept. Entonces era, era, era Leo con este. Paco tocó esa vez. Sí. Y la, la otra banda era. Cha. Cha. Marcelo. Ajá. Y Iván otro otro amigo. Qué cabrón, güey. Y sí, pues eran festivales de de que era lo que había en ese entonces. Igual en los en los santos ahorita pues son las bandas que hicieran los festivales, pero pues todos éramos, estamos en los mismos lugares, carnal. O sea, las fiestas eran o en Rocotitlán, o en el Trujufruti, o en. En el Luke. En el Luke, ¿no? Danceterías, ahí los más fresones, pero pues no salíamos de los mismos lugares. Y en qué momento, eh, digo, ya traías esta, esta dinámica de amistad con, con el buen Lino. Ajá. ¿Cuándo conocen a los demás? Al Bola, a Rosa. Lo que pasa es que Lino, Lino tocaba metal. Con Raxas. Con Raxas. Ajá. Él estaba ya un poquito, este, saliéndose de la historia porque pues se sentía que se limitaba mucho, ¿no? O sea, el metal es muy celoso, claro. Es cabrón. Entonces limitaba mucho y se perdía muchas músicas, ¿no? Entonces, este, yo estaba tocando, me acuerdo en ese entonces, tocábamos en un, este, tocábamos, empezamos también a trabajar, ya empezamos a tener dieciocho, diecinueve años, yo me salgo de la escuela y mi jefe me dice, güey, ponte a trabajar, no vas a estar aquí echando de madre, ¿no? Ahí con tus greñas, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ya estabas matudo. Sí, no, claro, empezabas a tener aquí tú. Y este, y me acuerdo que el, el este, apareció por ahí, mis hermanos trabajaban en Televisa. Ok. Entonces, tenían como esos lazos de televisión, y apareció Alex Scharr, que era conductor de uno de los de los programas, Alex, trabajaban en Chiquilladas, era el que salía de Cesarín, o sea, de César Costa. Sí, sí, sí. Y él, bueno, nos conocimos, y resulta que él, él cantaba y tocaba la guitarra. Ok. Y pues estaba conectado con todo ese medio televiso. Entonces, me llama para hacer, como eran Chiquilladas, que necesitaban hacer una banda para la, la, o sea, como banda de, de, de los que tocaran en vivo, de las gemelas, güey. De Ivonne Ivey. De Ivonne Ivey. Ok. Entonces, me invita, dije, güey, perfecto, yo no necesito chambear, güey, ¿no? Y está, tocar, pues está perfecto. Y entonces, trae de baterista a Paco Ayala. De baterista a Paco Ayala. Ahí fue donde conozco a Paco Ayala. Ok. Justamente. Y entonces, empezamos a, a, a tocar, empezamos a, a, a sonar, tocamos un par de veces con estas chicas y demás. Ajá. Pero pues ya nos juntábamos en, 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 en mi casa, quien sabíamos ahí. Y ya tocaba y empezamos a sacar rolas de Rush y no sé qué, y no. Llegaba, me acuerdo en algún momento, se juntó con Alex Carballo, que era el, el trompetista ahora de, de Luis Miguel. Ok. Es el director de, de la orquesta y todo de Luis Miguel. Y este, y también por medio de Alex y de Paco Ayala, pues conocían a todos estos músicos que estaban en el medio de televisor. Yo, la verdad, estaba más por mis hermanos, pero realmente en la música no tanto, ¿no? Y este, y de ahí es donde vuelve a aparecer Lino en mi vida. Y pues ya, ya cuando tocaba con Paco y yo, pues toca enfoncábamos, echábamos, ¿no? Traíamos más o menos buen nivel. Y llega Lino y me dice, güey, ya me quiero salir de Raxas, vamos a una banda, ¿qué onda? Ok. Y yo, güey, a huevo, no, pues claro, tocas increíble, ¿no? Era, ya para entonces, ya un guitar legend, Lino, ¿no? Y le digo, por supuesto, mi Lino, ¿no? Vamos, aparte había un cariño tremendo, ¿no? Siempre nos arrancábamos a hacerlo y empezamos los dos juntos, güey. O sea, guitarra, guitarra bajo. Bajo y empezamos a componer las rolas en mi cuarto, punto. El camello. Camello, camello es de esa, de esa parte de los dos. Sí, sí, sí. Guau. Dotejón y todo eso. Guau. El camello es la rola, si no mal recuerdo, que es la que abre el disco. Fue el primer, no. Creo que es la mañana de una noche difícil. Claro, la mañana es claro. Pero el camello fue el primer sencillo. Ok. Por ejemplo. Ok, entonces, empiezan ustedes a a componer y a y a y a palomear, conociéndose musicalmente, ¿cómo cómo se va amalgamando los demás? Pues también fortuitamente, primero, este, queríamos, desde un principio teníamos como la idea que fuera el bola, pero el bola, o sea, que fuera el bataco. Pero el bola, o sea, ¿cómo sabían del bola? El bola había llegado a México. Ok. A trabajar, a tocar con Kenny, que creo que, no sé si se había salido de los rostros, una cosa así. Entonces vino con Kenny porque él quería, pues también, bola tenía 18 años, 19, o sea, estábamos chavillos, güey, o sea, 19, 20. Y este, y entonces estaba tocando creo que con Kenny y luego agarró, este, a tocar con Sangre Azteca, ¿recuerdas? La banda que tenía antes José Manuel Aguilera. Ok. Antes de La Barranca. Muy buena banda, tremenda. Y con Federico Funk. Guau, no, pues. Estaba buenísimo. Alineación dura. Tremendos. Tocó con ellos, luego tocó un rato con Bon, me acuerdo, o sea, estaba tocando con muchas bandas. Entonces cuando le hicimos a bola esto, que apenas estábamos arrancando la banda del bola, nos dice, güey, pues, me encantaría, me cae increíble. Incluso hicimos un ensayo y sonaba súper chido con él. Pero, pues, bien, necesito pagar mi renta y, güey, es una banda empezando, güey, o sea, no tiene ni toquines. ¿Cómo lo hacemos? Claro. Ok, pues, sí, lo entiendo, ¿no? Y por ahí aparece este Memo Asensio, que creo que Lino había tocado con él en algún otro momento, que lo había, no recuerdo, que lo había invitado para algo, algo tenía de 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 contacto Lino, porque Lino fue el que me lo presentó, yo no lo conocía. Y él tocaba en una banda que se llamaba Estrés. Ok. De ese entonces. Uh-huh. En donde tocaban Memo en la batería, Alan Boguslapsky. Me suena Alan. Alan de Los Héroes. Ah, claro, claro. Oh, ok. Alan era el cantante y guitarrista. Héctor Quijada en los teclados. Ok. No era el cantante. Ok. Era el tecladista. Y tocaba un güey que se llamaba Gustavo, que el güey, justo cuando empecé a, empezamos a, porque nos empezamos a a tocar con Memo, con el baterista, porque necesitábamos tocar también las canciones con un baterista, güey, güey. Claro. Entonces no había computadoras y vamos a hacer. Sí, claro, claro, claro. ¿Quién lo hace, güey? Sí, claro. No había nadie, ¿no? Entonces, este, entró Memo y empezamos, nosotros queríamos una cantante mujer, no sé por qué traíamos ese. De viaje. En la cabeza. Y este, y por ahí apareció una, una chica italiana que se llamaba Claudia Pezzuto. Ok. Que creo que también la conoció Lino y por ahí, no sé cómo estuvo la historia, pero, este, entró con nosotros. Así arrancamos los cuatro. A ensayar. No, o sea, no había toquines. Estábamos empezando a componer las rolas y a montar toda la historia. ¿Y ahí seguíamos en tu casa? No, y en casa de Memo. Ok. Y eso, eso es importante porque Memo en la mañana ensayaban con estrés. Ajá. Y en la tarde ensayábamos con la Lupita. Ok. Ahí todavía no se llamaba la Lupita. Empecé, ya tenía, ya medio habíamos platicado del nombre y no sé qué. Ya lo habíamos, ok. Ya lo habíamos como, todavía no habíamos tocado por primera vez. Ok. Y de repente, este, cuando empezamos a componer las primeras canciones, estábamos muy chavitos, güey, ¿no? O sea, no, no sabíamos de repente muy bien cómo componer. Ahorita yo, este, digo, a estas alturas, güey, yo sé cómo componer una canción para tesitura de hombre o de mujer. Claro. No, o sea, sé cómo hacerlo. Pero en ese entonces, no, componerías una canción como mejor te salía y después tratabas de meterle una, una melodía, ¿sabes? Claro, yo empecé, esta chava no tenía mucha experiencia, yo con la que tenía poca o mucha, empecé a hacer las melodías, pero claro, eran melodías que le quedaban a un hombre. Claro. ¿No? Entonces empezamos a las primeras, la maraca, por ejemplo, ¿no? Empezamos a hacer que fuera una, una pelea entre hombre y mujer y hicimos la letra y no sé qué. Y este, pero, güey, para mí era complicadísimo, este, tocar y cantar. Yo, de hecho, en algún momento, en la banda esta vía Pax. Uh-huh. Que te decía, tocaba en ese festival. Yo cantaba, güey, porque nadie más cantaba, güey, pero yo tengo otra historia que eso. Ok. Me cuesta mucho trabajo hablar en, en, en escenario. Ok. Siempre me costó. Ahora medio lo hago un poco, pero tener que ser un frontman, de verdad, todo mi respeto para todos estos güeyes, Leo, Héctor, Torchenca, Isma, todos estos güeyes que se paran y lo hacen, de veras que, o sea, sí, no está fácil. Más allá de cantar, interpretar y comunicarse con la gente es complicado. Sí, claro. Entonces yo no lo hacía, ¿no? Entonces, este, desde la, desde la banda esta, güey, yo cantaba las canciones, güey, me daba media vuelta y el baterista se paraba y les decía, gracias, las siguientes canciones, ¿no? Así, porque yo no quería hablar con la gente, cabrón, ¿no? Entonces cuando llega la lupita, les dije, güey, pues, está bien, además, pues, creo que deberíamos de tener un cantante, cabrón, porque, pues, yo no me lo voy a aventar así de huevos, ¿no? Y como ensayaba estrés en la mañana, Héctor, ya habíamos, yo, ah, en algún momento de esta historia, se sale el bajista de estrés. Ok. Porque iba, no sé qué, tenía otro hueso. Ah, pues, con, creo que con Kenny se iba a tocar. Entonces, estos güeyes, pues, tenían muchos, este, toquines, tenían como muy, muy, muy comprado el, el, el Rockstock, entonces los llamaban todo el tiempo a Rockstock. Entonces, luego me dice, oye, güey, pues, ¿no? Este güey se fue, ¿qué onda toca con nosotros, no? Pues, a huevos, ¿no? Pues, otro, otro, este, otra banda, ¿no? Está chido tocar con ellos. Otra aventura más. Digo, era su, su proyecto, eran sus rolas, pero, pero pues, estaba chido, ¿no? Y, este, y entonces, empiezo a tocar con ellos en la mañana y en la tarde con la lupita, o sea, ensayar, ¿no? O sea, toda esta historia. Y de repente, en algún punto que estábamos ensayando con estrés, de repente dijeron, vamos a componer algo nuevo, no sé qué, vamos a palomear, ¿verdad? Y Alan voltea y le dice a Héctor, oye, Héctor, en lo que saco acá el riff, a ver qué se te ocurre con la voz. Y el Héctor, güey, en ese momento agarra el micrófono, me acuerdo que lo traía porque era, usaba de diadema, como el tecnolista, como Madonna, y entonces agarra el güey y se pone, se pone el cabrón, este, a cantar, a sacar, según yo, fue cuando hicimos el ombligo de la luna. Wow. Porque yo, yo, o sea, yo hice el riff de la música, güey, y él empezó a hacer la, esa rueda viene de estrés. Ok. Justamente, de que la compusimos a ese güey y yo, y, y después ya la adoptamos con la lupita. Pero yo me acuerdo cuando oigo a Héctor, güey, guay, qué pedo con este cabrón, ¿no? Viene la historia de, puta, güey, necesitamos un cantante, empezamos a buscar, me acuerdo que en algún momento, este, Lino había propuesto al hermano de José, Alfonso, que lo conoció, ahí no sé qué, estaba en Guadalajara, ahí no sé qué. Entonces le decía, Lino, güey, deberías de ver este güey, porque aparte, Héctor, se empezó a volver fan de la lupita y se quedaba a los ensayos. Ok. Y se quedaba, ahí se quedaba y se quedaba ahí, pues, güey, ya sabes, la chela, así. Se quedaba, o sea, en la desmadre, güey, nos hicimos compas. Y entonces, este, le digo, güey, Héctor estaría cabrón, güey, Héctor, te podría jurar que ya se sabe las rolas, güey, está todos los días aquí con nosotros. Claro. Y bueno, total, este, le decimos a Héctor, güey, y Héctor efectivamente se sabía todas las canciones. Y güey, inmediatamente. Ahí sale lo del primer show que nos invita José Forz. Ok. Lino lo conoce, en un viaje, él estaba tocando con, también con Bola y con Kenny. Uh-huh. Y con Gustavo del Estrés. Ok. Estaban ahí en la banda de Kenny. Entonces conocen a, a José, se hacen muy compas por el rock and roll, metal, este, José y él. Invita, este, José a Lino a, a, a que fuéramos a tocar con la lupita, con una banda que este güey estaba haciendo, no habíamos tocado nunca, güey. Era el primer show. Y nos invitan a Guadalajara. Ok. Y ahí nos vamos en la camioneta del pinche Héctor. Y va, este, este, en la batería Memo y esta chica italiana todavía. O sea, todavía no se armaba como todo el. El combo. Y en el momento que arrancamos a tocar, güey, porque me acuerdo que así la plática de antes de, güey, pues, ¿cómo va a estar? O sea, ¿qué vamos a hacer, güey, en el escenario? Me acuerdo esa plática. Que decíamos, ¿qué hacemos, cabrón? Porque estábamos medio hartos de todas las bandas que venían de los finales de los ochentas, ¿no? Ajá. Que se subían a cantar, ¿no? Y así, ¿sabes? O sea, y así como que no había cero interacción con la banda. O sea, estaba la maldita que era una locura, ¿no? Y Tacuba que se prendía, cabrón, pero realmente las demás, pues, eran como serias, cabrón, ¿no? O sea, eran rock serio y como estático, ¿no? Y este, digo, en los finales ochentas, ¿qué te digo? Y este, y entonces dijimos, bueno, chinga a su madre que se esté quieto, esa va a ser la única. O sea, monas hasta que se usa. Esa va a ser la directriz del toquín. Ajá. Y entonces, arrancamos, güey, y me acuerdo que ese toquín, aparte que estaban los cuca y pues eran amigos de todo mundo, habían caído porque también eran amigos, este, Alfonso André. Ok. Cayó la chiquis. Ok. O sea, llevándose ahí el sax, creo que estaba por ahí. Creo que había un festival, una cosa así. Y por eso coincidieron todos. Y estaban todos ahí, ¿no? Una cosa así, pues, fueron a ver, ¿no? Y güey, yo me acuerdo de la cara de estos güey, de todos estos güeyes viendo Héctor. Así de güey, ¿qué le pasa este cabrón? Porque se, o sea, ahí se convirtió en Héctor Quijado. Uh-huh. Cabrón. Y se amarró, porque la cantante en teoría principal era Claudia, pero este güey se agarró el escenario y no lo soltó nunca más. Sabelo. Eh, sí, es un gran frontman. Es tremendo. Tremendo. Una, una pregunta obligada que esa, esa sí no me la sé, fíjate, eh, una pregunta muy obligada a Televisa, eh, ¿por qué la Lupita? Pues, realmente, o sea, el, el, el contexto era que no queríamos que se, que se encasillara la música. Porque había, de repente, o sea, no sé, ciertos, este, nombres que te podían como encaminar, ¿no? O sea, los rastrillos. O sea, que van hacia cierto o no, bandas de metal, raxas, ¿no? O sea, se nota que es una banda de metal, si me digas. Entonces, algún hombre que no te dijera qué música hacer, porque queríamos explorar música. Entonces, a Lee no se le ocurrió, creo que lo vio en algún guardafangos de un campeón, no qué. Y me acuerdo que nos habíamos ido a, a, al Tutti Frutti, a, habíamos ido a ver a Sangra Azteca, de hecho, y estaba abuela tocando. Y estábamos hasta el culo, güey, así, güey. Y de repente me acuerdo acá que llegó y me dicen, Lino, oye, güey, estaba pensando, lo vi, no sé qué, en el guardafangos, ¿cómo verlo? Y, pues, hasta el güey viendo a Sangra Azteca y los dos así de, a huevo. O sea, ya, o sea, de esas cosas que ni siquiera lo piensas, ¿sabes? Y resultó ser un hombre, güey, muy particular. Muy. O sea, lo agarraron la banda, lo, lo, lo. Lo adoptó. Lo adoptó muy cabrón, o sea, fue como muy, no sé, cariñoso. Sí, porque veníamos de estos nombres, este, pues, rimbombantes, ¿no? Y complicados. Y complicados, ¿no? Maldita vecina. O sea, como muy complicados. Enormes, eran unas oraciones ya, güey. Entonces, hacíamos unas cortitos, y si te ves, si te das cuenta, esa generación, ya teníamos todos los nombres cortitos. Ya adoptaban los, los, los nombres cortitos. Todavía seguían tocando con este baterista, entonces, ¿ya bola? ¿En qué momento dice, ah, güey, si me subo al tren? Pues bola, cuando de repente se da cuenta, ¿no? De, de, de esta historia. Nosotros, sí, sí había, o sea, sentíamos, ¿no? O sea, con, con Memo, güey, que Memo, de veras, tipo adorable, güey, o sea, un tipo, de veras, nos costó mucho trabajo, este. Decirle adiós. Decirle adiós, la verdad, porque deberá ser un tipo que al día de hoy lo extraño muchísimo. Ok. Pero de repente es muy importante, o sea, te das cuenta, en algún punto, que la música es lo más importante. O sea, somos una banda de amigos y todo, pero la música es importante. Y yo siento que en algún punto nos despegamos a nivel musical de, de Memo. Y, y todos al, a, a Bola, pues nos miramos, que es una máquina, güey, es una, ¿no? Demoledora de baterista, ¿no? Entonces, en algún momento, ya con Bola, este, lo platicamos, y el Bola, este, evidente, el Bola ya estaba de, por favor, por favor, por favor, déjeme, sí, claro, ¿no? Y también al Bola le pesaba lo de Memo, pero pues tomamos la decisión, y la decisión la tomamos, creo que Lino y yo, y fue así de, ni modo, o sea, que, este, agarramos los pantaloncitos de nuestros 21 años, porque estábamos chamacos, y decir, güey, tenemos que tomar una decisión drástica. Y lo hicimos. Sacrificas algo para que mejore probablemente, más bien, me imagino que haber mejorado. ¿Cómo? O sea, yo sigo pensando, por lo general, un músico, conforme va pasando los años, se va volviendo, pues, más sagaz, más, más brutal en su instrumento, siempre y cuando, obviamente, lo estudie. Bola siempre fue un mercenario. Pero, más allá de, creo que, en la situación con Bola, más allá de llamarlo como un gran baterista, que es, que era evidente, es un tipo extremadamente creativo, alucinante, o sea, para que me entiendan los discos, los nombres de los discos, todos son del Bola. Ok. Todos. Ok. El arte siempre fue, este, encaminado por él, si no diseñado, encaminado por, por el Bola. Le dejamos mucho esa tarea. Él, él tenía como ese lado humorístico de la banda. Uh-huh. Él lo tenía. Entonces, sí era eso, no solo era la batería, era un tipo que nos empujaba y nos presionaba a hacer cada vez más, mejores cosas. Y eso sí nos dábamos cuenta, Lino y yo. Entonces, pues, sí, era evidente que, que iba a pasar, ¿no? Entonces, este, pues, no, ni modo, lo tuvimos que hacer, fue horrible, te juro, o sea, al día de hoy me duele horrible y, y, y hay cierto arrepentimiento, ¿no? Porque, porque ya no nunca nos volvimos a llevar también con, con Memo como hubiera querido, ¿no? Pero, este, pero bueno, pues, la música es la música y, y la historia nos dio la razón, ¿no? Claro. Entonces, ya, 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 ya tienen, ya está, Bola en batería, Poncho Toledo en el bajo, Lino Nava en la guitarra, Héctor Quijada en la voz, Hace Falta Una Pies. Bueno, está Clau, que. Estaba Claudia. Lo que pasa es que Claudia también, siento que, por un lado, a nivel, eh, creativo, sí, pero también siento que como en, en, o sea, las voces eran complicadas, ella tenía una voz como, como de, este, Janis Joplin, ¿sabes? Oh, órale. No, no muy educada, o sea, se veía que se lo hubiera educado, a lo mejor lo hubiera llegado mejor, pero no muy educada, y también, creo que también la identidad mexicana no ayudó. Claro. ¿Sabes? O sea, nosotros traemos cierto drive, y ella ya trae otro drive. Entonces, en algún momento, decidimos que mejor no, con ella, pues estuvo muy cabrón, porque de repente decimos, oye, pues no, lo sentimos mucho, pero creo que no es, no es, no es, no eres la, no eres la, la persona indicada, y bueno, pues vamos a buscar a alguien, ¿no? Y al siguiente día, güey, nos hablan para decirnos que nos invitaba Fobia a abrir en el look el cuarto aniversario de Fobia. Ok. Donde sabíamos que iba a haber prensa y que para nosotros era un toque importante. Puta, ¿y ahora qué hacemos, cabrón? No, porque ella era así. Y casualmente, medio se repitió la historia, porque cuando entra Héctor, ya a ser parte de la lupita, empieza a venir Rosa, que era su novia. Ok. En ese entonces. A los ensayos, también, o sea, pues, ¿no? La fiesta. Y en algún momento, pues, pues, güey, tocábamos el viernes, o sea, ayer era ya. Y entonces Héctor nos dice, güey, pues, igual Rosa, este. Puedes sacar este jale. Puedes sacar el jale, ¿no? Y pues, ya después vemos que onda. Pues, vamos a probarlo, y la probamos, y pues, afinaba, y dijimos, bueno, pues, ah, güey, ¿no? Esa es la historia. Y lo demás es historia. Lo demás es historia. Empiezan a tocar en este tipo de lugares, Luke, Rocotitlán, este, el Tutti Frutti. Tengo entendido que ya conformada esta alineación, pasó muy poco para, para el disco. Muy poco. Realmente, bueno, realmente, no solo desde que empezó, o sea, desde que tocamos, creo que se tardó un año. Ok. De la primera fecha que con Cuca, ajá, en un año ya estábamos grabando el primer disco. Realmente Bola llegó a los seis meses, o sea, Bola estuvo seis meses en la lupita y grabamos el disco. Fue súper rápido. Pero también fue porque la banda empezó a jalar, güey. O sea, nosotros nos dimos cuenta, cabrón, digo, evidentemente porque los toquines empezaban a llenar, güey. O sea, primero empiezan a ir tus compas, pero cuando ya no nomás son tus compas y empiezan a llenarse, güey, bueno, aquí hay algo. Nos empezamos a ver cuando me coquen el chopo, Plino y un día nos, porque todavía no íbamos en ese entonces mucho al chopo, un día nos encontramos seis cassettes diferentes de shows, de toquines. Habían invertido el nombre de las letras y de todo. Así. Dijimos, güey, va por buen camino a esta historia. O sea, sí, ¿no? Se empezó, me acuerdo con Rocotitlán, que Rocotitlán no tocábamos mucho, porque traían como un sistema que nosotros como que no nos latía mucho, ¿no? Bandas nuevas te pagaban súper poco, ¿no? Y demás. Y muchas veces tenías que hasta, este, pagar por tocar. Ajá. Entonces, nunca nos latió eso. Y en algún momento, cuando empezó a jalar ya más cabrón en, en el look, sobre todo el look, tocábamos muchísimo y pues lo reventamos. Entonces, este, llegamos con Rocotitlán y Rocotitlán nos dijo, bueno, pues si quieren, este, lo podemos hacer, pero porcentajes, ¿no? Dijimos, bueno, ¿cómo está, güey? Venimos el doble de lo que nos habían ofrecido, güey. Había colas alrededor de Rocotitlán, güey. De entrar a la banda. De entrar a la banda. Entonces, ahí evidentemente empezó a hacer un run-run con la gente. O sea, sí, la gente empezó a seguir a la banda. Y empezaba el movimiento, también nos tocó una coyuntura tremenda con el rock nacional. Claro. Empezaba toda esa primera base que eran Caifanes, Maldita, y todos que ya tenían disquera, ¿no? Que estaban con BMG. Y las disqueras empezaron a dar cuenta que esto hacía un negocio. Que era business, claro. Y empezaban a preguntarles a quién. A la Maldita, a los Caifanes, a Fobia, a todos estos güeyes. Y estos güeyes, pues, empezaron a los que tenían al lado, que eran los que seguían llenando los lugares, ¿no? O sea, la Santa Sabina, este, Tacuba, y esa fue la siguiente generación que empezó a firmar. Pero ya para cuando nosotros, me acuerdo, nos invitaron a tocar, por parte del look, con Mano Negra, en el toreo. Wow. Un toquín muy cabrón. Era Mano Negra, Café Tacuba, Maldita, Casino, una banda muy buena también, desde entonces, y nosotros. Y en esa tocada fue Jesús López, que era el entonces presidente BMG. Ok. Y al otro día nos llegó la llamada de, necesitamos aquí, nos queremos ofrecer un contrato. Nosotros, puta, güey, llevamos un año, güey. Oye, cuando, cuando llega la llamada de este, este, este dude, van al otro día, bueno, cuando lo cita, yo imagino que ya tenían ahí los contratos. Güey, teníamos las firmas, así que queríamos firmar ahí, güey. Y aparte muy, o sea, bebían de esos güeyes en las sábanas, con una botella de tequila, güey, ¿no? Claro, güey, firmamos, nunca ni pensamos nada, güey, ¿no? ¿Y cómo fue ese, cómo fue ese contratito? ¿Bien, o? Al toro, no, horrible, güey. Si tú supieras lo que ganamos de esos primeros discos, güey, te cagas de risa. Es absurdo, güey, el atorón que nos dieron. Porque claro, güey, tienes 20 años, güey, y tú lo que quieres es estar ahí, cabrón. Claro. Nunca tú querías, pues deberías revisarlo con un abogado, jamás. No, no mames. O sea, los masters de los primeros tres discos son de la disquera. Todo y. Bueno, la disquera ya ni existe. ¿Quién se les queda? Sony, Sony. Ah, ok. Se lo compró Sony. Ok, ok. Y pues ellos se quedan, no sé, güey, el 95 por ciento. Hijo sea. Ni lo demás lo reparten. Eh, cuando ya firman, eh, ¿a dónde se van a grabar? Aquí. Ah, fue en México. Fue en México. Fue toda una historia porque el 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 la historia de Culebra, que es donde nace la idea de Culebra, es de Jesús López. Ok. Que él se da cuenta que bueno, hay, hay, hay pa' dónde, o sea, hay, hay, hay en el rock nacional, hay barro, hay, ¿no? A dónde crecer. Este, pero entonces supongo que copiando algún otro sistema, hacen una disquera independiente que usa el aparato publicitario de BMG, en ese entonces, que era lo que estaba cabrón, el choncho, pero con presupuestos de disquera independiente. Entonces nos dan de a comparación de lo que les daban, por ejemplo, a Caifán, esa fobia, nos dan la tercera parte de, para hacer los discos, y pues claro, era, era muy difícil encontrar productores, estudios y demás, ¿no? O sea, con nosotros, claro, queríamos el de los Chili Peppers, o sea, no mames, pero pues no, o sea, tenías que adaptarte a la historia. Entonces, este, en el caso de nosotros, muy particular, fue muy cagado, porque Humberto Calderón, el Mucu, que él estaba encargado de Culebra, que él, él junto con Jesús López, es el que se encarga de firmarnos, y él se encarga de, básicamente, las tres bandas. Humberto Calderón es el de la banda esta, de. Lo que te digo, ¿verdad? Ajá. Ay, de Neón. De Neón. De Neón, claro, claro, es Rubén, digo, Humberto. Humberto. Y este, entonces, empezamos a buscar opciones, ya me acuerdo, había Chiquis, iba a producir a, a Cuca, y Markovic iba a producir a Santos Sabino. Entonces, estábamos buscando a quien nos producía a nosotros, eran las tres bandas que iban, que firmó Culebra al principio. Y empezamos a buscar, y pues, güey, no había opción, y hasta que llegue y nos dice, ¿saben qué, güey? Es que su banda es bien rara, güey. O sea, no encontramos qué chingados pueda concordar. Yo creo que la mejor opción, güey, que la produzcan ustedes. Guau. De huevos, güey, teníamos, o sea, Blino y yo, que éramos los que lo produjimos, güey, teníamos veintidós años. Ustedes produjeron el, el, para servirle a usted. Para servirle a usted. Ah, sí. Y fue el disco más exitoso de los tres. Fue el que más vendió en esa época, de los tres, güey. Vendió cabrón. Vendió noventa mil copias en ese entonces. Noventa mil copias, ahí. Ajá. Y obviamente es un disco para la historia, o sea, es de los discos más recordados. Entonces, ¿cuántas rolas tenían en ese momento? Las que tú grabamos. ¿Todas las que están ahí? Creo que había una, se quedó una afuera, que después entró el siguiente disco, pero sí, no las que había. En, en el de para servirle a usted, pues es donde viene, obviamente, pues, contrabando y traición, cortamos a preguntarle a Ponchito, pues, ¿por qué esa canción, no? O sea, el, obviamente, la, la, la institucional, eh, que es la de la Paquita Disco, eh, y bueno, obviamente hay más rolas, que yo soy muy fan, y algún día, a ver si, ojalá esto lo vea, eh, este, ay, güey, este, Lino, perdón, Lino. Yo cumplí años hace unos seis años, bueno, por lo general siempre cumplo cada año, ¿Va? Pero bueno, hace seis años coincidió que Lino nos, eh, vimos al himno, estábamos ropitas, Isma, de los Daniels, eh, este trillo, eh, y llegó, eh, este, este Lino, y yo, yo, yo no, yo no, o sea, conocí a Lino, obviamente, porque, pues, la lupita, pero yo nunca había cotorreado realmente con él, y ese día cotorreamos bien chido, nos fuimos hasta la Vipo, a echar drinks shots allá, y le pregunté, oye, para mí, sí, todos los, todas las rolas, los sencillos salieron de ese disco, verguísimas, pero para mí hay una rola que me mama, y es la que escucho cada vez que estoy de buena, así es, la, nunca he sabido cómo se llama realmente, Palariza, Palariza, o sea, y entonces él me comentó, me contó algo que quiero ver si sí, porque dije, qué cagado, que, que fue cuando les dieron como un adelanto de, a ver, ahí te va, lo que me contó, que les habían dado como un adelanto de algo, y se fueron a comprar algo, y los atoró la tira, y los atoró la tira, y, y, pues, por eso se llama Palariza la. No, no, realmente, digo, no fue, no, o sea, sí tiene el contexto. Ok. Porque básicamente. Yo también me lo contó cuando andábamos ya medio acá, ¿eh? Lo hicimos, la, la, la rola, la, la, bueno, el concepto de la letra, le habíamos hecho Héctor y yo, porque literal, en ese entonces, fuimos a comprar, fuimos a, este, o sea, el, el güey que nos traía gallo, cabrón, ¿no? Estábamos todos esperándolo, güey, güey, venía de Oaxaca, güey. Ajá. Y estábamos todos ahí, güey, y, 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 y ahí salió Palariza. Qué chingo. Palariza, justamente. Y decía, como un caso, como un loco en la calle, voy, porque venía el güey para acá, y no llegaba. Y estábamos una caliente de gente esperándolo, güey. Y sí, efectivamente. Como un loco para la calle, voy, para tu casa. Saliendo se ve el corazón. Es una, es una gran rola. Es una canción. Es una canción a las drogas, punto. Ok. Claro, es Palariza. Y yo siempre pensé en su momento que se la dedicaban a alguien, bueno, digo, obviamente al de Oaxaca, pero, pero más bien era como para, de, de un vato a una morra, güey, ¿no? Es amor, es una rola de amor. ¿De amor? ¿De amor? Claro, por supuesto. Gran rola. Y para mí es una de las mejores rolas de este disco. Eh, contrabando de traición, güey, a ver, ¿por qué un cover de, 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 de norteña? Pues, ve, yo salió en algún punto, este, me acuerdo que el riff del, del, del bajo, ¿no? Que lo, 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 o sea, empezamos como a tocar algo ahí como prendido, este, ponquetón, ¿no? Ajá. Y en algún ensayo, y de ahí empezó como, o sea, no me acuerdo quién habrá sido, si habrá sido Héctor o no sé, no sé cómo habrá sido, que en algún momento empezaba a cantar la canción sobre ese riff, ¿no? Ok. Ah, y nos cagamos de risa y no sé qué, y después salió la tocada esta con, famosa con, con Cuca, y para cuando nos fuimos a día, güey, solo había cinco canciones. Necesitamos una más seis, aunque sea, entonces dijimos, vamos a tocar la camele, pero estaba muy cagado porque nosotros decíamos que era la camele, ¿no? Sí, claro. Porque ahora sí la conocíamos, o sea, en nuestro, o sea, en nuestra cabeza esa canción existía porque la habíamos oído toda nuestra vida en algún lugar, ¿no? Este, de la familia, lo que sea, pero pues nos acordábamos nada más de él, ¿no? Salieron de San Isidro, o sea, nos acordábamos de tres frases. Entonces, me acuerdo que de camino dijimos, bueno, vamos, de camino, vamos a buscar en el camino el cassette, porque había cassettes en ese, no creo que no voy a decir eso, para sacar la letra, güey, porque pues no sabemos la letra y pues ya la podemos tocar. Y bueno, no encontramos en ningún momento porque la buscábamos como la camelea. Se va a encontrar de traición. Entonces, hay una grabación de esa, de esa primera tocada, güey, y esto básicamente inventó toda la letra. O sea, hay un momento que dice, cara de rana, no sé qué, cualquier cosa, güey. Y entonces, fue tal el éxito que la banda se prendió cabrón, que dijimos, no pasamos a ponerla. Pero nunca pensamos que de plano, güey. Iba a ser un. No, mames. Es un vergatanazo. Y aparte. Cabrón. Creo que es de los mejores líneas de bajos que que he escuchado. No, 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 gracias. O sea, es un. O sea, aparte es emblemático, o sea, escuchas tantito el bajo y ya sabes que es esa rola, güey, ¿no? Sí, sí. La rola le dio, digo, perdón, el bajo le dio la identidad a la rola, güey. Sí, pues, sí, de alguna manera pasó, ¿no? Que es una de esas canciones que te puedes parar en cualquier lugar, en un bar o en el Vive Latino, y la banda se vuelve loca, si tú vas a educarla, sí. Saqué ahorita el teléfono para ver, y no, la primer rola es El Rey Leonardo. Ah, eso. Es una rola, es un, como una rolita muy pequeña, ¿no? Que no es nuestra. Justo ayer, ayer lo estaba viendo con Miguelón, le mando un abrazo a Miguelón de los años. Miguelón Shine. Y estábamos platicando porque salió esa historia, no sé por qué, güey, hasta ayer, y es un, es una caricatura, güey, que se llama El Rey Leonardo, que era cuando estábamos chavillos, y ayer se le enseña a Miguelón, está en YouTube. O sea, le pongo El Rey Leonardo y le va a aparecer caricatura. Caricatura El Rey Leonardo y te parece el intro, y está eso, y de hecho, ahora, ayer me di cuenta que en la letra le hicimos cualquier cosa, o sea, inventamos un par de cosas en la letra, pero, pero sí, esa es una rola que no es nuestra, güey. Ok. Y se nos ocurrió hacerlo, no por qué, güey, o sea, fue gracias a el oaxaqueño este que nos traía. Luego sigue La Mañana de una Noche Difícil, que es la que pensábamos que a la primera, luego sigue El Güero. El Güero. Gran rola también. Gran rola, cómo no. Yo siempre sé que el güero, güey, el ombligo de la luna, ¿qué estás haciendo? Que es una gran rola. Sí, cómo no. Que esta rola, me acuerdo mucho, salió después un copilado de Culebra, que se llamaba, que en vivo, que se llamaba de la raza. Palaraza. Ah, claro, sí. Y esta versión. Esta versión. Está en vivo y suena ponchadísima, cabrón. Sí, sí. Luego era difícil emular en lo, en el disco lo que era la Lupe en vivo. La Lupe en vivo era una aplanadora. Sí. No sé, no creo que no te tocó. No, sí, me tocó verlos en Rocotitán, pero ya del sur. Sí. Sí. Ahí me tocó verlos, este, en vivo, y sí dije, no mames, si está. Sí, una aplanadora, ¿cómo no? Cabroncísimo. Luego sigue El Camello, no, El Camello, Palariza, o Palairiza. Palairiza. Don Tejón, Contravalo y Tradición, La Suerte, La Maraca, Paquita Disco, y Jalando y Mecas, que es una pinche rola también. Que güey, o sea, pesada, pesada, ¿no? Intensa. Jalando y Mecas. Bueno, entonces, pues empezaron a tener este éxito. Yo me acuerdo que ya con este disco iban como a programas de televisión. No, sí, fue un, o sea, la verdad fue un hit que nosotros no esperábamos, supongo que, que eso les pasa a todas las artistas que de repente, ¿no? ¡Pum! ¿Pedieron el piso en ese momento? Claro, 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 sí hubo de todo, güey. O sea, nos ha pasado de todo, güey. Millones de maneras y etapas de nuestra vida, ¿no? Pero sí, claro, güey, ahora, este, era complicado porque era demasiada tensión, ¿no? En ese momento, por ejemplo, cuando estamos grabando el disco, llegaban todos los de las bandas, llegaban los caifanes, llegaba La Maldita, y todos llegaban al estudio, güey, a echar desmadre, y nosotros en medio de todo ese desmadre hicimos el disco, güey. Entonces, eso, esa, esa tensión que no estabas acostumbrado, porque eran los que ibas a ver, los tocaras de La Maldita, pues es, 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 o sea, si llegas a perder el piso, pues evidentemente, yo siempre fui más reservado, yo no fui mucho, o sea, fui muy desmadroso, pero como en casas, no, no, no fui tan de salir acá, ¿no? Eventos y tantas cosas, ¿no? Pero, este, pero los, hubo unos que sí, y les andaban como en el desmadre. Yo sí fue mucho más ratón de biblioteca, clavado, yo sabía, por ejemplo, tenía muy claro, que nos iban a pedir un disco pronto. O sea, cuando hicimos el primero, dije, güey, esto va a durar un año, y nos van a pedir un disco, y no tenemos rolas, güey, porque hicimos las que tuvimos y las metimos al disco, güey, y ahorita estamos de gira, y haciendo promoción, y cuándo los vamos a hacer, güey. Entonces, yo me puse a hacer un chingo de rolas, me acuerdo, en el segundo disco yo metí como siete, ocho rolas, porque ya para cuando nos lo pidieron, yo traía ya un bagaje de canciones, porque sabía que nos los iban a pedir. Siempre estuve como en ese lado productor ahí, metido. Viene el para servirle a usted, digo, perdón, el que bonito es casi todo. Con el que lo grabamos en Londres. Ese lo grabamos en Londres. En Londres, sí, ahí fue la historia que fue tal el éxito, que ahora sí estos muchachos merecen que les demos todo el presupuesto. Y ese fue el error. Ese fue el error. Fue el disco menos vendido. Qué loco. Llega el que bonito es casi todo, se van a grabar a Londres, ¿qué se los produce ahí? Bueno, fue una coproducción con un súper camarada, Daniel Melingo, que ahora es un gran cantante de de tangos, pero él originalmente era el saxofonista de los abuelos de la nada. Ah, argentino. Argentino. Ok. Y este, y mi compadre, él adora el melingo, es un tipazo, estuvimos este, un mes, metidos en el estudio de film Manzanera de Rocks Music. Ajá, ajá. Sí, la verdad es que fue de esas cosas, experiencias que puta, vivirlas, la verdad, son invaluables. Ya no se ven, ya no se dan esos tipos de de cosas, es muy complicado, ¿no? Y y pues sí, digo, la verdad, el disco, es uno de mis discos favoritos, pero pues es de los discos que no, no conecto con la gente, y eso es, es importante, o sea, uno puede hacer la mejor música del mundo, pero si no conectas con la gente. Aquí la checa de mi Poncho, que no haya como conectado. Pues lo conecta, güey. A mí, en todos estos años de productor, me queda claro que hay gente que conecta y gente que no, o sea, por más bueno o malo que sea el producto. Entonces, este, pues no sé, no sé si el momento en que sale, hay muchos factores, la disquera si sacó el sencillo ideal, el, o sea, hay muchas cosas, no, no es tan fácil. Para mí es como un disco chido, yo me acuerdo de haberlo comprado en Pericuapa, en Perichacharas. Sí, sí, sí. Este, y había una, había una rola que, que no sé si ahorita podrían tocarla, porque ya sabes que ahorita últimamente. Ya no podemos tocar varias, seguro. Este, pero es el de, el, hay que pegarle a la mujer, hay que pegarle, que realmente es una rola que habla no de violencia, sino de, hay que pegarle, pero con besos y abrazos y apapachos a la mujer, ¿no? O sea, igual la palabra no es la más correcta, ¿no? Eh, que no sé si ahorita podrían tocarla, porque pues ya ahorita todo es políticamente correcto, ¿no? Ya perdimos esta, esta. Yo tengo una, tengo una historia ahí. A ver, a ver. Porque ya habíamos acabado de grabar el disco. Uh-huh. El cual no incluía, hay que pegarle a la mujer. Uh-huh. Estábamos grabando allá, yo ya me había ido a, eh, había aprovechado, me había ido con mi, mi primera mujer, a este, a Holanda, o sea, íbamos como a conocer, yo no había conocido. A conocer Europa, ¿no? Y este, y de repente me hablan, me localizan y me dicen, oye, güey, pues es que la disquera y el manager, que en ese entonces el manager era Pito Cubillas, el manager de los héroes. Ok. Español. Pues a huevo quieren grabar esta canción. A mí ya me habían dicho de la rola, y yo la verdad no estaba de acuerdo. Por varias razones. A ti ya te habían cortado del disco, ya, sí, ya, vete a dar el rol. Sí, no, ya, ya. Como estaban todos en el mismo espacio que era un, a una hora de Londres, yo ya me había ido, ya estaba en Londres, yo estaba haciendo mi desmadre. Tu vacación, ¿ya? Sí. Y me dicen, oye, güey, pues tienes que regresar a grabar. Esta canción, que yo la verdad no estaba de acuerdo, por varias razones. Uno, el tema, se me hacía absurdo, perdón. Ok. Y otro, que ya habíamos hecho un cover en el primer disco. Entonces dice, ¿para qué hacemos un segundo cover, cabrón? O sea, es una estupidez, somos una banda que compone un chingo de canciones, güey, ¿por qué chingados tenemos que hacer otro cover? Pero pues ya sabes cómo son las disqueras, y ya sabes cómo son los intereses. Entonces, me hablan, y oye, güey, pues hay que grabarla. Y yo les dije, pues güey, sorry, carnal. Pero yo sí, habíamos quedado en que no íbamos a grabar nada que no quisiéramos. Entonces, si ustedes lo quieren grabar, van, pero yo no voy a grabar. Yo no grabo esa canción. Es la única rola que no grabas. No grabé esa canción. La grabó el asistente del, de, que era guitarrista, creo. Y tú estabas en contra de grabarla entonces. Órale. Órale. Buen dato. Buen dato. Y digo, también, después fue sencillo, y la gente le encantó, y funcionó. Está bien. Y cuando. Pero yo no estuve de acuerdo, la verdad. Y cuando tú decides no ir, no tuviste problemas con tus compañeros. Pues yo hablé con Héctor y le dije mis razones. Le dije, güey, habíamos dicho eso, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen bronca, yo no toco, y yo no tengo bronca, no tocar. Ah, pues órale. Ah, sí. Ya. Wow. Órale. Este disco del que estamos hablando, la primera ola es del diario, la segunda rasca tu cerebro. Adrenalinazo, también se va a hacer una rola bien ponchada. Sí. El burro, que según yo, el burro es una canción que no tiene letra, ¿no? Es una rola nada más instrumental que dura poquito, ¿no? Yo ni me acordaba de eso. No, yo, güey, yo sí te digo que yo era, yo era fan, güey, de de la Lupita, este, Eréndira, que según yo, Eréndira, empieza como con unos, este, como unas botellas, ¿no? Como. Es que, güey, queríamos una zampoña peruana, ¿sabes? ¿Qué es eso? La zampoña, la de los grupos andinos. La de los asquizandinos, ya. Pero, ¿dónde la encuentras? En Londres, claro, ¿no? Entonces, se nos ocurrió con botellas de vino, que nos llevaban un chingo botellas de vino, y lo hicimos con botellas de vino y según nosotros, nadie iba a darse cuenta y, güey, ya me di cuenta que sí. Que tú sí. Oye, entonces, luego sigue, oye, dile, el funeral del payaso es una gran rola también. Es un rolón, sí. Pon qué era tú. Que ahí es cuando Melingo, argentino, de repente estamos a la mitad de la grabación y de repente aparece Fito Paez, porque resulta que iba a ir a platicar con Phil Manzanera para que le produjera Circobeat. ¡No! Así estuvo la historia. Entonces llega el güey, amigos, ¿no? Entonces nos dice Fito, güey, Melingo, güey, vamos a invitar a este güey. Nada más, hay que tener cuidado porque es Fito Paez, entonces déjenmelo a mí. Y yo hablo con él para que se eche un palomazo, ¿no? Entonces, este, habla con Fito y Fito le dice, ve, está bien, nada más mañana, ¿no? Ahorita, pues, vengo aquí y vamos a cenar y no sé qué. Este, mañana igual lo hacemos, ¿no? Y entonces, nos vamos a cenar, o sea, bueno, ahí en la, nos hicieron de cenar ahí en el estudio y salen los vinos y y de repente, güey, a las una de las mañanas este güey así de, quiero grabar ahorita. Y él grabó, él, 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 él canta el tango. Sí, claro. El tango es Fito Paez. Y a la una de la mañana a parar el ingeniero, güey, a traer, porque grabó piano y grabó clavinet en el fonquito también. Graba y se prendió, ya se puso a tocar todo ahí, güey. O sea, Fito Paez en un disco de la lucha. Ah, sí. Pero, no, yo creo que ya era Fito Paez, ¿no? Bueno. No, ya era Fito Paez. Ya era Fito, ya. Ya era Fito. El circo beat, ya circo beat, ya era un disco, guau, de ahí viene, eh, cada vez peor, pobre normal, me cae, también este fue sencillo, el me, el me cae. El me cae también, que son esos letras, que también es importante, en ese disco compuse varias rolas con Javier Velasco. Javier, el escritor. El escritor. Esa, pobre normal, me cae, el raperro. Son canciones que hice con, son mías y de Javier Velasco. O sea, es tu compa, Javier. Sí, éramos compas de, de muchos de la banda, él le escribía en ese entonces en la jornada y éramos compas de la fiestota. Le mandamos un abrazo el. Algo en Javier, tengo mucho de no verlo. Este, bueno, viene ya el raperro. El raperro. Bueno, lo que ya platicamos de hay que pegar a la mujer. Otro sencillo es tú y tus, tú y tus, tú y tus, tú y tus tatus, que son, es una rolota también. Es también la letra de Javier Velasco. Tú y tus tatus es de Javier Velasco. hay varios, hay como cuatro o cinco de él. La batería suena brutal, güey, en esa. Que es otra rola que viene en el copilado de, de. La raza. De la raza pa' la raza. Viene, viene en, de la raza pa' la raza, viene en vivo, tú y tus tatus. Eh, hay la que hablamos ahorita del pa' servirle a usted, este. De qué estás haciendo. Qué estás haciendo. Y. Pues no me acuerdo si la camelea, puede ser. No recuerdo, fíjate. Puede ser la camelea. Y luego, bueno, ya viene Píldoras, que se me hace una rola muy cagada. Pero no es con esta tampoco. Ah, suma, a ver. De hecho ya, de hecho ya, o sea, yo una de mis broncas, era que ya habíamos involucrado una, un cover. Que era este. Que se nos gustaba, porque es una canción de Le Luthier. Ubicas a Le Luthier. Sí, claro, claro. Hoy la versión de Le Luthier, está la versión de Le Luthier, la original. Y nosotros nos gustaba mucho, y se nos ocurrió hacer esa versión. Claro que nunca pensamos que fuera sencillo, ni nada, nada más nos encantaba la, la canción. Jamás pensé que fuera, no fuera de Le Luthier. Es una canción de Le Luthier, sí. Píldoras, lo mejor para ser pocos, es una rolota y funk it. Funk it. Ahí termina, termina el disco. Es el disco menos vendido, es el disco que no conectó con la gente. Sí, raro, de hecho ahora que sacaron los viniles, porque apenas sacaron los viniles hace poco, ese no lo habían sacado, apenas lo que van a sacar, en vinil. Pero nada más sacaron los tres, el primero, el tercero y el cuarto. Y ahora ya, ya lo tengo, de hecho me lo regaló el Bola, la bolita. Porque tiene una disquera en Guadalajara, que es la Perla. La Perla Record, buenísimo, tienen que ir a visitarla. Tienen que visitarla. Bueno, entonces pasa este disco, ¿y qué hacen? No, pues digo, evidentemente tenemos un contrato largo con ellos, y no es como que si no jala ese disco, se muere la situación, empiezan a ver qué hacer, ¿no? Sale la siguiente propuesta, ¿no? El siguiente disco, hacerlo con Chiquis, que a nosotros se nos hacía muy buena idea, porque ya necesitamos un disco más comercial. Y Chiquis, si algo tenía, era que es un productor bastante comercial, ha hecho mucho pop. Entonces, tiene muy claro lo que es el lado comercial. Entonces decíamos, después de un disco que no había sido tan vendido, necesitamos un disco comercial. Y estábamos componiendo un poco más ligeros, si quieres, o sea, ya no tan pesado como los primeros dos discos, y pues de ahí es donde sale Ja 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 y todo eso. ¿El 3D? El 3D. Que también es un gran disco, aparte con este tema de, yo el que, por lo menos yo el disco que compré, si venía con mis dentecitos de Tercera Dimensión, y a ver todo el arte y todo. Sí. ¿A qué se le ocurrió hacer eso? Bola. ¿Bola también? Bola. Bola, él era el creativo de toda su historia, portadas, nombres de discos, nombres de canciones, porque Ja Ja Ja, o sea, es una idea de Bola, la, 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 la idea la desarrolló más Héctor, pero, pero Bola tenía como esas frases, o sea, la frase, qué bonito es casi todo, es del Bola, es una gran frase. Eh, bueno, igual para los jóvenes, como Giovanni, yo creo, o Pau, que está allá, antes de que estuvieran estos lentes del cine, del Cinemex, del Cinépolis, de 3D, pues antes era, nuestro 3D era un filtrito azul, y un filtrito rojo, que hacía que, pues obviamente, distorsionara un poco la imagen, y hacía que si fueran un poquito para atrás, o para adelante, eh, y pues imagínense un disco en el pleno 90, el, el 3D que salía en el 96, en el 96, un disco con ese tipo de, 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 de cosas interactivas, porque no teníamos internet, no teníamos, y si existían, obviamente no, pues no teníamos acceso a nadie nosotros, eh, y vienen sencillos, y vienen rolas bien chidas, que ya, órbita, era incansable que los escucháramos ahí todo el tiempo, ¿no? No, y ahí, ahí fue, creo que, donde se internacionalizó la banda, porque fue un hit en MTV, cabrón, llegaba a primeros lugares, ja, 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 y demás, y este, y fue cuando viajamos a Chile, se editó en Argentina, el, el 3D, y estuvimos, fuimos a Colombia, fuimos a Rock al Parque, o sea, empezó como más la, la jalada de la banda, ahí entramos con Maruza, como manager, y creo que en ese, en ese punto Maruza, creo que se hizo un, un gran trabajo para la imagen de la banda. Ok. A pesar de que nosotros teníamos ciertos problemas, como con la manera en que trabajaba, porque ella era como muy, muy corporativa, ¿no? ¿sabes? O sea, iba como con el staff necesario, y puro pro, y nosotros éramos de los que el staff, eran nuestros hermanos, familia, ¿no? Y los arropábamos mucho, y ella como nos dio esta estructura, que, que, que de repente nos dolía, porque de repente tenías que ser un poco más duro, pero la verdad es que se notó, el tiempo que estuvimos con ella, dimos un levantón tremendo, con contratos y todo, hicimos incluso la, Paquita Music, que era la compañía editorial, fue en la época de ella, que nos dio más estructura, básicamente, y este, y pues el disco jaló, es el segundo más vendido. El, ¿por cuántos discos firmaron en BMG? Tres, y después se hizo el último, el cuarto. Hasta aquí se termina el primer contrato, entonces, que fue con un, con otro. Lo que pasa es que lo teníamos con Culebra, y después hicimos un contrato por otro disco más, con BMG ya, ya con BMG, con RCA, BMG Ariola, que ahí es cuando estaba Oscar López, entró, el legendario Oscar López, con Pes Descanse, entró a BMG como director artístico, e hicimos el, el siguiente disco. en este 3D venían rolas como Kukulcán, no te metas con mi Kukulcán. Tremendo. Haciendo Viscos, Muerte Blanca, esa compañía, Perro Manco, la legendaria Ja, 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 que risa me da, Semillas de Poder, El Vaquero Light, El Vaquero Light, otro sencillo, donde me acuerdo que todo el tiempo telehit y MTV, era ver este video que era El País de la Lujuria, un video en blanco y negro. Nuestra idea de cómo podría ser una canción de Acid Jazz, según nosotros, esa era nuestra onda, ¿no? Pero, pero, sí, estuvo muy chido, sí. Bien hecho, y Miedo de Volar y El Vals del Buen Viaje, que es una rola con piano nada más ahí, este Héctor esa canción. ¿Y él toca el piano? Sí. ¿En esa rola? No, creo que a Juan Sebastián, fíjate, Laj, el que era el de la Santa Salina. Laj, claro. Él es el que toca esa rola, pero es un tema, fíjate que Héctor, siempre en cada uno de los discos metía una canción. Ok. O sea, no era, o sea, él componía la mayoría de las letras, pero de música nunca fue tan prolífico y raro, porque él es músico, sabe piano y demás, pero metía alguna que otra canción y esa es una de ellas. Después viene El Caramelo Macizo. El Caramelo Macizo. Ahí ya medio, yo les perdí medio la pista, porque ya no, o sea, como que yo todavía estaba medio más rock, y aquí ya como que se vieron más finos, como más. Más finoles, ahí es que, o sea, digo, quiero pensar que era, o sea, seguimos con la tendencia que queríamos con el hombre de la Lupita, de todo el tiempo estar cambiando, ¿no? Ya si te entendía la gente o no, pues ni modo, ¿no? Pero siento que, incluso por respeto a la gente, pues no va a ser condescendiente, ¿sabes? Claro. Ni contigo ni con la gente. Dale lo que ya saben y hacerles otra camellia o la paquita, pues creo que era too much, era, pues por lo menos darle el chance de proponer nuevas cosas, y ya si les gustó o no, bueno, ya lo deciden, ¿no? Y la que, y él, digo, tuvo temas muy exitosos, pero sí evidentemente fue un cambio tremendo para lo que veníamos haciendo. Porque aquí ya meten más cosas electrónicas, ¿no? Ya. Sí. Entra, entra Didi Goodman a producir, que también creo que es él, junto con Chiquis, creo que son los que más se involucraron en la producción, porque en los otros discos siempre estuvimos muy, muy metidos, Lino y yo. Siempre estábamos ahí de metiches y opinábamos y tomábamos muchas decisiones. Y creo que en el 3D dejamos un poquito más a Chiquis, a pesar de estar involucrados, Chiquis tenía como más esa carga, y en el 4 también Didi. Y Didi traía, ahí sí hubo un nivel musical muy por encima de todos nosotros. Cabrón. Cabrón. O sea, es un tipo absurdamente genial, salió de Berkeley, tocaba con Medio Planeta en Nueva York, porque traía el sonido análogo a todo lo que daba. Y sí, la verdad sí fue increíble. Y de aquí, bueno, se desprende Supersónico, sencillazo, que el video era como un dolly dando vueltas, y había como un diente arriba, que era obviamente la portada, ¿no? Sí. El Supersónico, Viva, Viva de Bar, Vida Olvida, Mexican Sub Opera, Nada es gratis, La Parca, Al Caer el Mail. Al Mall. Al Mall. O sea, no lo vi que, fíjate, La Pared, El Baile de los Dragones, Quiero Quiero, Antena, otro sencillo. Fueron los dos sencillos. Y Adiós, José. Sí. Eh, termina el caramelo macizo, y, pues, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que, yo siento, y siempre lo pensé, ¿no? O sea, creo que siempre comulgué con esa historia. Las bandas son complicadas, son un matrimonio de cierto tipo de personas, o sea, de cantidad de personas, que, pues, es como muy antinatural de repente estar de acuerdo, todos, si en una pareja es complicado, ahora imagínate, cuatro, cinco, está cabrón. Entonces, era complicado, este, empezábamos como cada quien, desde hace un rato, como empezar a hacer cada quien su cosa, ¿no? Su vida. Pedimos carta de retiro, porque veíamos que ya también la, la disquera, pues, no iba a apoyar lo que pensamos que podíamos hacer, y, este, nos dieron la carta de retiro, empezaba, era, eso ya era el dos mil. ¿Hubo jaloneos en esa carta de retiro? No, fue bastante rápido, sí, estuvo rápido. Y, este, y total, ya cuando la tuvimos, nos metimos a intentar hacer un, de un disco, del cual salieron solo dos canciones que grabamos, porque eso lo teníamos ya que palmar nosotros, y era cuando empezaba la independencia en el mundo, ¿no? Palmamos nosotros esas dos canciones, que es Pavorosi, y no me acuerdo cuál es la otra, que salieron en un, un, un disco, un sencillo, que se llamó, ay, no me acuerdo. Ah, claro, era. Pavorosi, y no me acuerdo cómo se llama la otra rola. Sí, era un EP, claro, sí, es cierto. Dos rolas, sí. Era, que incluso la portada era como. Verde. Ajá, ajá, ok. Y salieron esas dos rolas. Ya la banda empezaba a desbandarse, o sea, ya era complicado, este, pues todo el mundo. A mí, a mí, yo siempre perseguía el sueño del productor. Desde el primer disco siempre estuve muy metido en, en eso. Y yo de alguna manera sabía que eso me iba a comer mucho tiempo. Entonces, cuando entran los dos miles, que es cuando ya tenemos la independencia, yo empiezo como a ver toda esta historia de, de la grabación digital y esto que no existía antes, para tener un estudio de grabación era análogo, cinta, y pues eso era inalcanzable para cualquier músico. Y millones de pesos. Entonces, cuando empieza la grabación digital, pues me empiezo a clavar en esa historia. Este, por ahí en ese momento, reaparece un poco en, en mi vida, porque digo, había aparecido, pero no tan intenso, este, Leo de Lozano. nos volvemos a ver, también fortuitamente, él estaba grabando su segundo disco, solista. Este, y nos invita a mí al bola a tocar un par de temas, lo estaba produciendo Chiquis y, Didi, justamente, entre los dos productores que habían trabajado con nosotros. grabamos un par de rolas, y nos dice Leo en algún punto ahí, este, oigan, este, qué onda, pues no tengo banda, qué onda, Jalens. Entonces nos fuimos con Leo a tocar un ratillo. Así, no, no, tampoco tuvo muchos Jalens en ese, en ese disco y nos fuimos a algunas fechas con ellos. Y, este, yo en ese entonces empecé a producir muchas cosas con Leo, porque Leo, este, tenía, había invertido un equipo de audio, el cual tampoco era como mucho su onda, este, ponerse a operarlo, ¿sabes? O sea, él es más, este, en todo caso como un productor ejecutivo y, ¿no? Y creativo, ¿no? Pero no es como que le meta a los, al equipo, ¿no? Los fierros. Entonces yo, que soy un nerd, me vuelve loco, güey, entonces hicimos como un, un click ahí cabrón, Leo y yo, él pone un estudio de grabación con, con, con un familiar de él, que tenía una productora de películas, y este, y entonces entro yo a operar el estudio, y entramos a, a como medio asociarnos un poco en producciones, y hacer, hicimos varios discos, de una cantidad de proyectos tremendos. Entre ellos está el de Salón Victoria. Entre ellos, pero ya ahí ya no estaba yo con Leo. Ah, ok, ok. Eso fue un poco después, en ese entonces estuve como, en la colega estuve como un par de años, en ese estudio, hicimos varios proyectos, hicimos Lascano Malo, eso lo hicimos juntos. Lascano, para los que no sepan, es el creador de varios hits, que tiene esta Gloria Trevi, como la papa sin catsup, un, tremendo. Por cierto, estuvo en la, estuvo en la misma mesa de nosotros, en la, de, la comida de los compositores, este año, en la SACU. Y nosotros le decimos, ahí estaba yo, ya no, pero no te vi, pero sí. No, sí te vi, pero estabas ahí con la misma, todo el tiempo ahí en el jardín. Exacto, es el jardín, es el jardín. Y este. Teníamos que seguir nada más, porque ya está por allá. Y este, y bueno, pues ahí salió la historia de, o sea, yo de repente me empieza a comer, la producción me empieza a comer tiempo, absurdo. Y yo siempre he pensado, que a cualquier proyecto, hay que echar el 100%, porque si no, es muy difícil que salgan las cosas. Y yo la verdad, ya no estaba como al 100%, con la Lupe. La producción me estaba volviendo loco, aparte de que pues era un income tremendo, o sea, ya producir y, o sea, me estaban llegando, de Sony y Rafa Cepeda, me empezó a dar un chorro de producciones. Entonces, de repente dije, güey, creo que es too much. Intentamos incluso hacer un demo, nos metimos a Sony, nos dio Sony un estudio, para podernos grabar un, este, me prestó un estudio para meternos a grabar, y ya no había la magia que había habido. Lo intentamos, estuvimos ahí unos días, y ya no había magia. Ya se había acabado, entonces, yo siempre pensé que, y siempre lo he pensado al día de hoy, yo antes de cualquier pleito, sobre todo con gente que quiero, prefiero que sigamos siendo amigos. Claro. Entonces, pues yo sí decidí retirarme. ¿Les dices bye? A bye, sí. Sí, de... Cuando tienen esta como platiquita, ¿qué? ¿Ellos también como que sacaron de onda? ¿O dijeron, no, pues sí? Digo, medio lo sabían, ¿no? Que estaba dura la situación, porque ellos, de hecho, empezaban a tener problemas con mi disponibilidad. Claro, con tus tiempos, sí. Pasaban por mí al estudio para irnos de gira, cabrón, en Naucalpa, en que estamos en Sony. Entonces, pues sí estaba cabrón, así vivía en el estudio yo. Entonces, pues sí, de alguna manera lo entendieron, no, no había mucha opción. Sí nos dijeron que ellos querían seguir, porque también, en ese entonces, ya bola también ya se estaba medio, este, de hecho ya se ha habido en la Ciudad de México, ya estaba viviendo en Puerto Vallarta, estaba un poco harto de la Ciudad de México, porque siendo de provincia es muy difícil estar aquí, y ya, sí uno, ¿no? Y tú, bueno, también en el mismo momento dice adiós, y este, y ellos dicen que quién seguiríamos, sí, por supuesto, nosotros no tenemos bronca, tampoco, esa era la onda, ¿no? O sea, sino, pues una decisión personal completamente. Entonces, este, fue difícil, porque no solo es una situación personal y tremenda vivir tanto tiempo con alguien, sino aparte es tu chamba, carnal. Claro. O sea, yo me tuve, yo me salí, yo no tenía chamba, o sea, tenía producciones, pero pues es freelance. Claro. O sea, no puede ser bien, no, no. Oye, ¿cómo fue grabar a, por ejemplo, Salón Victoria? O sea, ska, ¿no? O sea, No, me encanta el ska, siempre he sido muy fan del ska, me encantaban los specials, era muy fan, y los pericos me encantaban desde chavillo, y sí, 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 eso sí me gustaba mucho, por eso también acepté, vieron un, habíamos hecho un disco ahí, un disco ahí como de canciones mexicanas, y muy raras con el pinche Leo, y Sony vio que había producido una canción, él hice la vikina en una versión ska. Ok. Que por ahí está en YouTube, por ahí esa versión. ¿Cantada por quién? No, es instrumental. Ok. Y la desprendió muchísimo, entonces, fue por eso que me dieron el disco El Salón. Ok. Y este, y bueno, pues, complicado, creo que ahí ese disco fue, me dio un, un este, o sea, ya había producido muchas cosas, pero creo que con ellos como que fue la, o sea, ya el doctorado, ¿sabes? Ok. Porque, porque era una banda ya, que funcionaba, güey, o sea, no era un proyecto de una banda que hay que sacarle a ver si va a funcionar o no, ya era una banda, ya eran rockstars. Que ya traen sus vicios, ya traen su, o sea, ya saben cómo, cómo se, saben cómo funcionan las cosas. Ya traen incluso sus problemas entre ellos, o sea, eran una banda ya antigua en ese sentido, ¿no? Entonces, solo, solo, o sea, es muy complicado la historia de la producción, porque te, te conviertes un poco en psicólogo. Ok. De, y pues cuando es una banda, cuando es un, un, un artista, pues, bueno, encaminas hacia, hacia, hacia poca gente, digamos eso, ¿no? Pero una banda de nueve, güey, era una locura, y todos, te digo, ya rockstars, ya los fui a ver al rayo y metían siete mil personas. claro. ¿No? Entonces, no estuvo fácil, porque aparte, te digo, ya la, la situación con ellos es complicada entre ellos, ¿no? Ya se veían como, este, problemas desde, desde entonces, ¿no? Sí. Y este, y aparte también, una cosa, tal cual, la banda es complicada con las decisiones, ¿no? Algunos tenían una idea de hacer ciertas cosas, otros no, ¿no? Entonces, había como, resquemores, ¿no? Otra cosa importante, güey, era el nivel, el nivel, ahora hay más nivel, pero en ese entonces no había tanto nivel en el Skat Canal, y era complicado, porque venía de grabar con gente, o sea, güey, con bola, ¿no? Gente que graba cabrón, güey, o sea, graban a primera toma, y ellos tenían esa desventaja, ¿no? Que entre una banda que son muchos, tocando en el mismo tiempo, medio se, se cubren un poco esas debilidades, hasta cierto punto, entonces yo llegué con una historia, que fue como de, este, o sea, fue como una terapia, ¿no? Y fue un albur que resultó, teníamos una semana para preproducir el disco, ¿una semana? Una semana nada más, y ellos, a huevo quería meter 16 canciones, llanes de canciones para un disco, ¿no? Sí. Porque aparte era de, es que yo quiero la mía, y es que yo la mía, así, es una banda, ¿no? Y este, y entonces, bueno, pues, está bien, tenemos una semana, yo ya sé, como producir un disco, ¿no? Entonces llego con la historia de, está bien, al baterista, necesito estar con él 5 días, de los 7. Pero, ¿por qué, güey? ¿Cómo el baterista? ¿No? Lo siento, güey, así voy a producir el disco, necesito que el baterista, con el baterista, amarrarme, contraté al Bola, de Drone Doctor, no solo para afinar las baterías, sino para también coachearlo un poco, güey, porque le diera un baterista el nivel de bola, le diera, ¿no? Esa seguridad al Checo, ¿no? Que el Checo, a pesar de que no, era el mejor baterista, era muy clavado y muy estudioso, y me di cuenta de eso, o sea, era un tipo, ¿no? Dije, güey, si logramos que Checo lo logre, se va a jalar a todos los demás, y dicho y hecho con él. Tuvimos cinco días con ese güey, contraté a Gus Andrews, que es un, trabajaba yo con él, un, este, trompetista, este, escocés, animal, güey, jazzista, egresado de La Royal Academy, ¿no? De Londres, y no sé qué, para que me pusiera el tiro a los metales, o sea, agarré, como, este, entrenador, güey, ¿no? El entrenador de porteros, no sé qué, ellos traían clavados con una situación de, de este, con querer crecer mucho con la música, pero tampoco tenían mucha idea musical, entonces, querían que los produjera Nico Santella, un tremendo pianista de jazz, un argentino, pero la compañía no confiaba en él, ¿no? Porque era un jazzista, que no conocía, ¿no? Confiaba en el miguel, había hecho más producciones, que estaba involucrado en todo. Entonces, yo lo contraté, lo subcontratamos a él, para que se encargara de Saúl, de los teclados, y él lo pusiera, porque no es lo mismo tocar, teclados en un tecladito, que lo haces midi, a tocar un piano, piano, a un jamón, jamón, que grabamos un jamón, jamón, ahí no hay manera de desencuantizar nada, güey, algo que tienes que tocar, o lo tienes que tocar, será una, o sea, decidí hacer una producción profesional, y ponernos a tocar a todos, porque hay los productores que llegan, y te dicen, ah, sí, güey, tocaste chingón, y vienen y lo tocan ellos, no, yo creía que lo tocaran ellos, y que lo desarrollaran ellos, entonces, este, fue complicado, porque no fue fácil, güey, y hubo resquemores, y hubo broncas, pero el resultado, al final, fue un gran disco, que los güeyes ya al final bailaban slam en la hora de la mezcla, ¿sabes? Pero sí, pero en el principio, o sea, si en medio, güey, hubo varios, fueron complicados con varios, con varios, fue duro, ¿no? Y te digo, ya, pues, o sea, en una nivel de ego más fuerte que una banda nueva, ¿me entiendes? claro, y este, pero, creo que fue un gran disco, lo es, la disquera, estaba muy contenta, porque aparte, no me pasé ni un solo día del día de la producción, o sea, tenía todo, este, calendarizado, calendarizado al tiro, contraté a la gente indicada, que creo que fue su gran, gran trabajo, y creo que es un gran disco. Vamos a pasar a una parte, ya vamos como para la recta final, pero todavía hay una parte de historia en donde, o sea, ya estamos platicando el tema de Lua Lupita, las, las producciones que ha tenido, a lo que se ha tenido que enfrentar, eh, Ponchito, llega un momento en donde le platicaba a Poncho, cuando llegó, estuvo muy cabrón, porque, un día, un personaje, un oscuro personaje, un ente, un orco, por ahí aparece en la vida, en mi vida, y me enseña la rola, una rola, eh, la rola tenía toda la onda, porque se escuchaba, eh, un güey rapeando, otro, las líneas de bajo, eh, la voz, angelical de, de otro, y la batería brutal de, entonces dije, estos güeyes, ¿quiénes son, güey? y me dice, se llaman los Concord, y es una banda nueva, en donde viene, eh, bajista Poncho Toledo, La Lupita, eh, Mauricio Clavería, baterista de La Ley, eh, en la guitarra, está Jonás, de Plastilina Mosh, y en la voz, pues, está, Leo de Lozán, güey, imagínese combo, dije, no mames, o sea, ellos nunca van a tocar en vivo, güey, pues, no me quiero imaginar sus calendarios, cómo están, pues, total, eh, escucho esa rola, y ese mismo día, conozco a Jonás, Jonás, al otro día, me lo traigo a Ciudad de México, y me lleva al estudio de Poncho Toledo, que estaba aquí a una cuadra de, del estudio, 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 se llamaba, ese estudio se llama? Estudio. Estudio. Exacto, porque aparte ya ni existe, eh, el Plaza Condesa, estaba exactamente atrás del Plaza Condesa, entonces, cuando yo entro al estudio, lo primero que me recibe es un pastor alemán hermoso, una niña. La Lija. La Lija. Eh, y más al fondo, o sea, pasas como la casa, y en el jardín de atrás, pues, veo a Leo de Lozán sentado, veo a Poncho Toledo sentado, en unas como, sillas de jardín, Mau Clavería, eh, Poncho, y, y pues, Jonás acá, ¿qué pasó, puñetas? Muy, muy, muy regio, pues, me cagué, o sea, vi a todos los héroes, tus G.I. Jows de, de batallas cuando eres morro, eh, ahí sentados y platicándote, entonces, me tocó ver el ensayo, de, de los Concord, y, días después, probablemente una semana después, la primera tocada, los Concord, ¿cómo se hacen los Concord? Pues, digo, como tienen, yo digo que, como son las bandas, las bandas en general, siempre son amigos que se juntan a tocar, en este caso, el, eh, alguna vez habíamos platicado, Leo y yo de hacer algo juntos, pero nunca, fe, te habíamos hecho ya varios discos juntos, y trabajado en el estudio de grabación, yo había tocado con él en su, pero nunca habíamos, se nos hubiera ocurrido hacer una banda, tal cual, ¿no? y poquito antes de que pasara, medio lo platicamos, sí, güey, pues a ver qué día nos, ya deberíamos de poner, estamos aquí todo el día metidos, hay que hacer algo, ¿no? Y, de repente, Mauricio, güey, le habla, Mauricio, quiero pensar que, este, para con la ley, ¿no? de, este, de tocar, se dan un, un rato, y entonces el güey empieza a buscar qué hacer, y entonces le ocurre hablarle a Leo, pues, le digo, güey, vamos a hacer algo, yo poquito antes había hablado con Leo, pero Leo, como pues le habló Mauricio, y pues, ¿no? Tratando de ser como, políticamente correcto, me dice, oye, güey, pues me habló Mauricio, para este pedo, no sé cómo está el pedo, pero pues, güey, me habló para hacer una banda, y yo todavía le dije, güey, pues no pasa nada, porque si habíamos platicado hacer una banda, pues, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, igual tengo un chingo de chamba, yo tenía, estaba metido en el estudio y la chinga, o sea, como que nunca le dimos mucha importancia, ¿no? Y luego yo me voy a ver a los Lucibel, porque es muy amigo mío Claudio, de toda la vida, entonces me habla, que van a tocar en el Metropolitan, ahí voy a verlo con mi mujer, y de repente, antes de meternos, vamos por una chela, ahí voy al baño, voy a echar ahí una firma, y de repente estoy echando la firma, y llega Mauricio al lado de mí, que venía a ver a estos güeyes, entonces ya, jaja, güey, hace años, jaja, y no sé qué, y le dije, sí, no me ves que he cagado, me dijo, este, que le, que este, Leo, que justo habló contigo, y luego me dice, güey, no tenemos bajista, qué pedo, ¿no? Vamos a hacer algo, y no sé qué, y le digo, pues sí, claro güey, ¿no? Y este, y ya me pidió el teléfono, no sé qué, y él fue el que se comunicó con nosotros, para ver qué onda, juntarnos a ver qué, ¿no? Pero qué, o sea, curiosamente, no sabía él que estábamos, Leo y yo. Platicando también ya de. No, pues trabajábamos juntos hace un rato. Y teníamos, de hecho, Leo tenía cosas, este, yo puse después de, trabajar en el estudio de Leo, yo puse mi propio estudio, el estudio ese, y Leo años después llegó conmigo, y también metió equipo, y se asoció conmigo ahí, entonces ya para entonces Leo era mi socio en el estudio, entonces aparte era ideal, porque teníamos estudio de grabación, ¿sabes? Entonces empezamos a juntar, a ver qué hacer, y dijimos, va, vamos a echarle ganitas, y a platicar, y nada más, y luego a mí, ah, bueno, a Leo lo invitaron de, de, esta cosa de Bacardí Light, ¿te acuerdas? Claro. De B-Light. Sí, claro, que eran, que eran como covers en un fiestas, ¿no? Entonces, lo invitan a Leo, y Leo les propone, que necesitaba, como era complicada la situación, porque era, traía una plastilina, estaba, este, Denise de Belanova, y el IMSS, y los, este, no somos machos, eran como muchos en el escenario, y Leo luego dijo, luego luego dijo, güey, va a ser un cagadero esto, no va a estar tan fácil hacerlo, ¿por qué no le contratamos a Poncho que produzca el show? Y tenía un lugar, un lugar para ensayar, que es el estudio, podemos ensayar ahí, pues, que la marca contrate a este güey, que lo arme, entonces ya me dice, le digo, pues a huevo, lo armamos, ¿no? Y lo empecé a hacer, hice la producción, y pues venía Jonás, ¿sabes? O sea, venía plastilina en este cotorreo, entonces en esta historia, cuando estábamos armando los Concord, y a mí se me ocurrió decirle al Jonás, güey, güey, pues aparte es ideal, güey, guitarrista y cantante también, y el güey se prendió, y después llegué con estos vuelos, y le dije, güey, pues como ven, pues a huevo, y le, me acuerdo, y a la siguiente semana se vino el fin de semana, y hicimos las primeras canciones, a segundos tres. Rompecabezas, ¿no? O sea, es una rola en donde refleja, creo que lo de cada uno, y es una fiestota, ¿no? Es una fiestota. Una fiestota esa rola. De esas pocas rolas que salen así, súper naturales, o sea, no hubo mucho que pensarle, ni nada, o sea, ni en el beat, ni en la línea de bajo, cuando salió fue así de, ah, eso, y me acuerdo, ah, porque por ahí hay, este, en ese entonces estábamos, este, Leo estaba contornando ya con Miguel Ángel Fox, que es el que después produjo. Televisa. Produjó luego, vimos al aire, al aire. Ajá. Y en algún momento nos dijo, güey, deberían de grabar un reality, están muy cagados, ¿no? Y el güey quería producir el reality, entonces, alguien, me acuerdo, un amigo güey, se llevó cámaras y firmó mucho de eso, tengo material. Hay material de todo eso. He grabado, grabando rompecabezas y grabando, este, y está cagadísimo, güey, él me acuerdo, pues le digo, tú conoces a Jonel, me acuerdo que lo trajimos al cabrón, y el güey, de los tres o cuatro días que vino, güey, tres días estuvo ahogado el cabrón, echando desmadre, ¿no? Y se iba, íbamos a buscar a quién sabe dónde, y se dormía en el estudio, entonces dormía ahí con él en la lija, y ahí lo dejamos aventado, entonces estábamos grabando rompecabezas, güey, ya, este, tocaba a su parte el güey jetón, güey jetóncísimo ahí con la lija, ¿no? Entonces así de que, cabrón, ya, cabrón, ¿no? Ya, 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 se levanta todo acá y la chingada, pues güey, ya, te estamos esperando nada más a ti, cabrón, ¿no? Y se levanta el cabrón así, ¿no? Con la pinche lagaña y la chingada, güey, a ver, te escribir, güey, en media hora. ¿Qué cabrón? En media hora tenía todo, lo grabó, y se va a dormir. Qué chingón. Y entonces así de, güey, es un estúpido genio este cabrón, Yo recuerdo mucho, tío, esos ensayos, fui a un par, y, pues era una fiesta, o sea, no hablo de fiesta de, de estruendo, sino más bien era una fiesta de, de ver a estos músicos, conviviendo, cotorreándose, tomaban un break, se sentaban todos, ja, 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 vamos a darle otra vez, y, y era una fiesta verlos. Era muy natural, porque también, digo, todos teníamos cierta trayectoria, ¿no? Pero enfrente al otro, no le podías decir nada. Claro, claro. O sea, cualquiera de los otros güeyes tiene una trayectoria espectacular. Claro. Entonces, más bien era medio aprendernos, unos a los otros. Sí, claro. Y aprendimos un chingo, aprendimos muchísimo. ¿Y qué pasa con los concorros? O sea, es una banda, que no fue una banda como tal, un proyecto alterno, evidentemente, que en ese momento coincidió que todos estábamos libres de hacer cosas. Ok. Bueno, Juanás no tanto, porque Juanás siempre estuvo activo con, por eso no toca tanto Juanás con, grabó, grabó, grabó en los dos discos, y compuso en los dos discos, pero tocó poco, porque plastilina era muy complicado, o sea, los tiempos de plastilina, era complicado. Y creo que estaría chido una mención en donde también uno de los guitarristas que estuvo ahí fue Tabito, que hay un nuevo Tabo, Tabo Limongi, o Limongi, guitarrista y vocalista del resorte, este, anduvo por ahí también dando guerra. De hecho, la historia un poco esa es por eso, porque invitamos a Juanás, Juanás todo bien, pero bueno, nos dimos cuenta que Juanás no iba a poder estar con nosotros, no solo porque estaba en Monterrey, sino porque su calendario era absurdo, estaba muy activo con, con plastilina, en nuestro caso, nadie estaba activo, ni fobia, ni, ni la ley, y bueno, la repita yo, aunque estuviera activa, no importaba. No, este, pero, pero entonces, este, fue muy complicado, entonces, ahí es cuando parece, este, puta, ¿qué hacemos? Necesitamos un Guitar Legend, porque tampoco así, o sea, no es cualquier guitarrista, cabrón, necesitamos, y a mí se me ocurrió el Tabo, eh, Leo me decía, güey, ¿tú crees que quiera? Porque pues es, es sorte, güey, o sea, no me ames, para ellos somos como Ricky Martin, ¿no? No, está cabrón. Y le hablé al bicho Tabo, cabrón, y el güey dice, eh, güey, y vino, güey, y se integró en dos segundos, y puta, básicamente, yo creo que el 70% de las guitarras de los discos los garbotaron. Ok. O sea, casi no grabó, este, Jonás, y grabó otra parte de Ato, que también entró Ato en algún momento, pero la mayoría, o sea, me acuerdo que Jonás llegaba, este, con riffs, porque componía muchísimo, o sea, muchas composiciones de Jonás, y llegaba con riffs complicadísimos, y así de güey, hacía como, no, la guía, la maqueta, y lo demás, y así, güey, pues tienes que venir a grabarlo bien, la chingada, no, no, que lo grabé, estaba grabado perfecto, güey, era un animal, güey, era un animal, y el Tabito hacía lo que querías, era una cosa absurda, la verdad es que lo extrañamos muchísimo, muchísimo, o sea, es un tipo que, que aparte era muy divertido, cabrón, o sea, un tipo que sí, se le va a extrañar, el rock perdió muchísimo, sin este cabrón, la verdad. Sí, claro, el rock perdió muchísimo, la música en México perdió mucho. Entonces, bueno, pues ya, los calendarios estuvieron complicados, y pues ya, obviamente, me imagino que fue natural el no ensayar, el no tocar, obviamente. Sí, ahí se quedó. Le estuvimos echando muchas ganas, los primeros dos, tres años, venían todos, eso sí, eso sí te puedo decir que no era una banda, o sea, todos somos muy profesionales, por un modo, evidentemente Jonás no estaba acá, pero Mauricio y Leo venían al estudio diario durante tres años, diario, viendo a ver qué hacemos, o sea, no, no, no fue tan, tan, tampoco de desmadre, sí, 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 nos lo tomamos muy en serio, pero después de eso, como una banda nueva, y arrancando, es complicado, mantener unos tipos, que llevan tanto tiempo, y con, o sea, carreras y vidas largas, ¿sí me entienden? O sea, el que menos tenía ya, o sea, Mauricio tiene cinco hijos, ¿sí me entienden? Claro, claro. Entonces mantener, eso es complicado, tenía que, en algún momento regresó la ley, se fue Mauricio a esto, entra este Leo a televisión, y también se le empieza a complicar, hubo conciertos, este, que Leo llegaba así media hora tarde al toquín, güey, porque venía dobleteando de no sé qué obra de teatro, güey, entonces dijimos, güey, esa no era la idea, o sea, la idea era, tranquilos, relax, una banda que estuviera chingona, pero si ahorita ya no podemos, güey, mejor dejémoslo, y cuando haya otra vez oportunidad, lo hacemos. Lo hacemos, claro. Sí, claro, o sea, nunca hubo ningún problema, nada más, si ya era demasiado presión, ¿sabes? Porque aparte, no es lo mismo hacer un proyecto de desmadre, pues, para pasátela bien, a tener que forzar que ese proyecto te mantenga, porque tiene, o sea, cualquier tiempo que tú tengas que meterle a cualquier proyecto, este, no le puedes llevar mucho tiempo, al menos que te lo remunere, porque si no, entonces, ¿cómo te mantienes, no? Totalmente de acuerdo, y tú también ya te metiste nuevamente muchísimo más a la producción, pero ya de jingles y cosas así, ¿no ya estás? ¿En algún, en algún punto? ¿Hay un baño aquí? Claro que sí. Vamos al baño. Está larga. Y pues bueno, venimos de una, una miradita sabrosa, pues digo, llegamos a una edad, en donde. Ya no podemos estar más de una hora. Ya no podemos estar más de una hora. Dos horas, dos horas. En el chisme, en el chisme, y pues con cervecita peor aún, cabrón, ¿no? Entonces. Y entonces apareció el bacanorita. Y ahorita el bacanorita, uf, este, por cierto, este bacanorita, pues ahí búsquenlo, se llama. El cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Es de, es de mi carnal Kusev y Canga, que son de allá de, bueno, Canga es de Sonora. Kusev, pues es aquí de, de Apatlaco, creo. Es de Sonora, esquina con. Con Medellín. Oye, este, con, con insurgentes. Pues bueno, estábamos amigo en, en los Concord, que era, que pues ya llegó un momento, en donde ya estaba complicado, ya había, había cada quien otra vez, yéndose a sus lugares. No, y como había empezado, que era una, una banda de, de este, de compas, este, que también tenía ese lado, ¿no? Que, este, ya no la sabíamos. O sea, no solo a nivel musical, sino ya lo que puede llegar a pasar en una banda, ¿sabes? O sea, hemos estado en bandas, y sabemos cuándo, si está bien y cuándo está mal. Entonces, de repente dijimos, antes de que, puta, ahorita se vuelve un caos, porque evidentemente cuando hay un compromiso, y uno no puede, güey, siempre hay uno así, puta, ¿cómo no puede este güey? ¿Sí me entiendes? Antes de que llegara a pasar eso, entonces mejor, paremoslo bien, todos nos amamos, con locura de pasarnos, hay un chat y nos cagamos de risa, ¿sí me entiendes? Pero, este, pero, en algún momento, quiero pensar que, que volver, sí, haremos algún toking seguro, alguna, alguna cosa segura, güey, que estamos, o sea, lo tenemos que hacer, la gente, este, no nos lo perdonaría, yo, de echar un, un par de toquines de, de los concor. Y yo creo que, eh, la gente, como bien dices, también los extraña, porque, en, en plays, en las, este, en la, en las, este, plataformas digitales, pues, hay, hay, hay un nivel chingón, güey, ¿no? Sí, no, estuvo tremendo, aparte, nosotros, cuando sacamos el disco, bueno, más bien, cuando empezamos a hacer canciones, porque ya ni discos eran, este, nosotros lo primero que hicimos fue subirlo a MySpace, a que la gente lo bajara, o sea, lo regalamos, básicamente, ¿no? No existía Spotify en ese entonces, no había plataformas, no existían, será, todavía había ventas de discos, o de CDs, bueno, de CDs, pero nadie como que todavía se aventaba a regalar la música, porque pues tenías que sacar la inversión, o por lo menos esa era la idea, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, teníamos un estudio de grabación, nosotros producíamos la historia, entonces, le mencionaron tiempo y, ¿no? esfuerzo, entonces dijimos, bueno, regalémoslo, güey, o sea, es una carta de presentación, es nuestra música, ya luego tocaremos y saldremos de gira y cobraremos, pero por lo pronto regalemos la música, y creo que eso fue un, 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 un golpe bueno para nosotros, claro, porque la gente respondió tremendamente, y en algún momento nos, me acuerdo que estaba ahí con, estábamos en el estudio y, y llega Leo, ¿no? Que este, le había recibido una llamada, y era Rulo, que le había hablado y le había dicho, oye, güey, pues estamos aquí, estaba reactor en ese momento, este era 2007, creo, me dice, oye, pues es que la, la canción, rompecabezas, pues está, la gente la está pidiendo mucho, y solo la tenemos en, en MP3, porque en, en MySpace solo la podías bajar en MP3, entonces dice, pues si quieres la ponemos en MP3, pero si tienen la, en, en buena resolución, pues mándenlas, ¿no? Y tal cual, o sea, la, 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 la rola, la que me, así, no, que era todavía, si dice, se la di a Leo, y Leo se la llevó a su casa a Rulo, que estaba ahí a la vuelta, la condesa también, pues estábamos aquí, y después, un, 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 un par de semanas después, le habló y le dijo, oye, güey, está en primer lugar, y empezó a jalar, y ese año quedó en segundo lugar, en un rector, y pues olvídate de Payola, olvídate de nada. Sí, claro, fue orgánico. Fue muy orgánico. La, la, el nombre de, 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 de moda, ¿no? Todo ya es orgánico, ¿no? Pues así un poco fue. Qué chingón. Y sí nos dio un poco, o sea, nos enseñó mucho, creo, los concordes. Pasan los años y creo que Poncho dijo, no he aprendido la lección, voy a aventurarme nuevamente con otros personajes del rock para hacer otra banda. Híjole. Y vienen los Insur People. Los Insur People, digo, por lo que me acuerdo, eran, eran los Insurgentes antes, ¿no? Era, era como una activación de una refresquera. Exactamente. En los festivales, que los producía Martel. Exactamente. El DJ, un abrazo. Un abrazo a mi DJ. A mi DJ, que por cierto, es vecino mío en Mérida. Ah, claro. Bueno, vecinos hablamos de, pues que estamos en Mérida los dos, ¿no? Este, eh, hacía estas, estas activaciones en donde llevaba a Dani de la Gusana, llevaba a Shenka. Al Pato de la Maldita. Y ustedes como también como banda base, que era de la Lupita, era de. Sí, ahí en, en, en esa historia, sí, o sea, el concepto que se armó Martel, tal cual, era que hubiera como cantantes, ¿sabes? O sea, porque pues, los cantantes son los que pues le dan la identidad a la banda, a la banda, o sea, hay que ser, ¿no? O sea, la canción. claro. Que tuvieran un bajista, ¿no? Para que yo vera eso, y pues los cantantes normalmente pues echan la guitarra acústica, y este, y bueno, ahí en medio se agarraban un cajón y no sé qué, ¿no? Hubo, este, o sea, te digo, hubo muchas, muchas alineaciones en, en los insurgentes, ¿no? que estuvo como dos años girando en festivales, estaban ahí en los, en los estos, este, de coordenada, y bueno, todos los de Tecate, y todos los de, perdón, no digo Marques, sorry, este, y, y a mí me invitaron algunos, ¿no? O sea, me habló Martel para invitarme a algunos, y este, y esta alineación, o sea, con el Isma, con Ro, y con Shenka, repetimos como dos o tres veces, y la verdad es que hubo muy buena onda, ¿no? Hubo click, yo con Isma, bueno, me llevo de hace muchísimos años, estamos ahí sí con los Concord y los Daniels contemporáneos, entonces, cuando empezaron los Daniels, ya nosotros, o sea, arrancamos los Concord al mismo tiempo, pero bueno, ellos igual, sí nos veían como los, ¿no? Los papás de la situación, ¿se me entiende? Entonces, este, me acuerdo el Isma llegaba a pedirme consejos de todo lo que pasaba con los Daniels, entonces teníamos una relación, hace mucho tiempo, es adorado el Isma. Y digo, poniendo pausa ahí, pues había un lugar en ese entonces, aquí también en la Roma, muy cerca de aquí del estudio, en donde nos, pues siempre nos veíamos todos que era el Imperial, güey, ¿no? Entonces, que ustedes tocaron el, me acuerdo, digo, retomando otra vez un poco los Concord, es que ahí se hilan las historias. Fue la, cuando se inauguran el Imperial, son ustedes la segunda banda, digo, perdón, sí, el IMS, el IMS, digo, el viernes, y ustedes fue el sábado, que fue la inauguración del Imperial, y a partir de ahí, durante años, ahí. Bueno, ahí vivíamos. Ahí, ahí se vivía, bueno, nada más era acotar un poquito, porque hay historia también ahí, ¿no? Sí, ahí es un poco donde ya, o sea, con el Isma, donde íbamos desde entonces muchísimo, ¿no? Y este, y bueno, con Ro también, o sea, es que también, o sea, con Ro también, nos veíamos en festivales, igual con el Chenka, pero no tan cercano, uno como ponerte a tocar con ellos, ¿no? Y pues convivir, güey, o sea, no es lo mismo, aunque sea momentáneo una banda, a verte en el aeropuerto, o a verte en el, el camerino del Vía Latino, o sea, cotorreas un par de cosas, y ya, ¿no? O sea, no es como que te vas, o sea, ahí sí convivimos, hicimos dos o tres shows, y luego, cuando terminó esa historia, porque pues claro, en cada uno de los, de los, este, ¿cómo se llaman? de las alineaciones, había chats, ¿no? O sea, cuando iba, ahora me tocaba con, este, chava de coda, y con no sé qué, con el Daniel, y no sé qué, entonces había ese chat, y no sé qué, siempre se quedaba un chat ahí, abierto, para decir pendejadas, ¿no? Entonces, cuando acabó lo de, lo de, lo de insurgentes, este, pues al poco tiempo, nos empezamos a mandar, en ese chat, este, mensaje de, güey, qué onda, qué hace, no sé qué, porque cuando nos habíamos juntado a, medio ensayar estas rolas, ¿no? de, y darle un par de vueltas a, a lo que íbamos a hacer, este, pues estábamos en el coto, ¿no? O sea, el mezcal, y, ¿no? O sea, echando cotorrea, entonces, ¿cómo voy a decirnos santojo? Pues vernos, ¿no? Normalmente nos veíamos en mi estudio, entonces, este, pues vamos a vernos, cayó el, 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 el chenca, el doc y el isma, y, de hecho, no fue la primera vez, nos vimos ahí un par de veces, ¿no? Cotorreando, pues en el coto, y hasta en algún momento que dije, güey, a ver, estamos platicando de todo lo, este, lo chingón que nos las hemos pasado en nuestra vida y nuestras aventuras, ¿no? Ya sabes, las anécdotas y todo lo que pasaba ahí, le digo, güey, y, o sea, son puro pinche animal, cabrón, o sea, son puro cabrón que ha hecho canciones, hits, no, le digo, güey, estamos aquí metes en un estudio, güey, hay que ponernos a grabar, cabrón, ¿no? Pues a ver, préndete, güey, hicimos en hora y media el día en que te fuiste, la primera, ¿en hora y media? Hora y media, hora y media, pues ahí se ve la, absurdo, güey, así, y de ahí, y de ahí fue un poco así, o sea, las roles salen en chinga, porque aparte, o sea, pones alguna progresión armónica, ¿no? Lo que sea, güey, ¿no? Hay algunas, o sea, se ha hecho, o sea, el disco que ya está grabado, ahorita han salido solo cinco canciones, se hizo así, ¿no? A veces algunos tenían una canción y medio ahí la íbamos todos arreglándolo, o sea, pero luego ponías algo de música, güey, y pues, lo que se le ocurría al Isma no era nada de lo que se le ocurría al chinga, güey. Claro. Entonces ahí ya tenías el verso, el coro, y el, o sea, ya tienes una rola, güey. En lo que te dabas cuenta, güey, se chinga, güey, esas son las canciones. Algo que está padre de esta banda también, creo, es como que uno imaginaría a Shenka tocando Scott toda la vida, güey, ¿no? Y pues no, o sea, es una persona que escucha más cosas y cuando lo escuchas en, 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 en los Insur People, pues no es Shenka, o sea, lo es, pero no es, ¿no? O sea, es algo que yo creo que nadie se esperaba, ¿no? y para mí fue un, un shock, porque tampoco sabía que cantaba así y, y sobre todo que interpretaba así. Claro. Porque tiene, o sea, tiene una gran calidad educada, mi compadre, pero el, la interpretación que le avienta, y sí, sí trabajamos un chingo en, también con el Isma, el Isma tiene una voz, tiene como cuatro octavas el cabrón, es un animal el Isma, ¿no? Cada quien en su, en su, pero sí, esta historia con el, con el, con el Shenka de, 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 de sudar la canción, ¿no? ¿Sabes? O sea, porque estaba como, siento, ¿no? Como más acostumbrado a letras, un chingo en letras y, y intensidad y no sé qué, y digo, claro, al paso del tiempo, güey, puta, se le fue creciendo, ves los conciertos de, las versiones de los conciertos de aniversario del Panteón, y claro, ya, ya traen una onda súper manejada y todo, y aquí creo que acabamos medio puliendo como es el lado del, del, del doctor, y el güey creo que acabó muy contento con el resultado, y pues había esta onda de hermandad, ¿sabes? De banda nueva, güey, las bandas son eso, son compas, es que si estás en la prepa, o estás a los cuarenta y something como nosotros, bueno, ya cincuenta, este, son compas de compas. Claro. Que te juntas por algo en común, hacer música, y de repente cuando se da, porque a veces que no, a veces que te juntas y ya nada más fue un palomazo, ¿no? Claro. Te das desmadre, pero cuando se da y dices, ay cabrón, y no, nos hicimos diez rolas, güey, lo que te lo platico, güey, la neta estoy muy orgulloso del resultado de, de la chamba con, con ellos, a pesar de que todavía no ha salido, porque volvemos a la mienda, es una banda muy complicada. Claro, sí, las agendas están cabrón. Tuve el privilegio de, incluso en este estudio, de poder dirigir y hacer un video a los Insur People, que se llama La Noche Perfecta, y ahí me di cuenta que traen a puro animal también de, de banda, o sea, independientemente de Shenka, Isma, Ropitas, Poncho, traen al Isma, digo, perdón, a Miguelón, Miguel, Miguel, que también toca con los Daniels, Eddie Vega, Animal, 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 traen a trompetista, Joanny, Joanny Pino, Joanny, que toca con Panteón y que ha tocado con Buena Vista y con medio, Buena Vista. Mucho mundo, sí, el cabrón es un animal, es un, es el director musical del Panteón también. Ok, y el tecladista. Y Harry. Harry. Ahí la historia es que, cuando empezamos con Insur People, el proyecto era, o sea, o sea, una banda normalmente es el baterista, el bajista, el guitarrista, pero aquí eran tres cantantes, que bueno, en el caso del, 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 del Ro es guitarrista, ¿no? Y incluso el Isma es bajista, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente el, 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 el único que es, se dedicaba al instrumento como tal, no era yo, ¿no? En el bajo, ¿no? Este, cuando empezamos a hacer las canciones, que pues las canciones, pues no, no es como que decidimos hacer un, bueno, ¿y cómo hacemos las canciones? Las canciones se fueron saliendo y de repente era un género, de repente otro, y no sé qué, y a mí que me tocó producir, que eso, al día de hoy les agradezco muchísimo, tanto a, este, Insur People como a los Concord, que me dieran como el chance de producirlos, wey, son unos animales todos, wey, todos, wey, en su, o sea, impresionante trabajar con cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, y que me dieran el chance, wey, es un, es algo que voy a agradecer toda mi vida, la verdad, y este, y empiezan a darme las canciones, porque acuérdate que esto fue en, en 2019, cuando empezamos como a pensar, a hacer esto, y de repente, pum, de la nada, pandemia, adiós, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues, o sea, así como que tocar, está de locos, ¿no? Pero pues vamos a terminar las canciones, ¿no? O sea, hay que acabar la producción de las canciones. Entonces, nos empezamos a trabajar a largo distancia, y mandarme canciones, y yo como era el encargado de producir, yo me encargué de hacer todos los arreglos, me mandaban, este, venía de repente el, 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 el rock, grababa algunas guitarras, y otras guitarras, el chenca luego me mandaba, le mandaba, este, Rolasi me mandaba cosas de teclados, algunas cosas de programación, entonces, con las cosas que yo hacía, pues íbamos, ¿no? Organizando todo como rompecabezas, y este, y de repente ya en algún momento se abrió el panorama para poder juntarnos, entonces, güey, este, ¿qué onda? Eddie, ¿no? O sea, ya Eddie ya había tocado en algún momento con nosotros, creo que él, él no grabó la primera canción, el día, fue el niño, el de Velázquez fue el que grabó ese tema, porque te digo, se estaba como armando todo, ¿no? Entonces, ya cuando hubo de, bueno, vamos a grabar, ponernos, meternos a grabar, ya me jalé a Eddie, así de, ok, ya la idea ya está por este lado, ahora necesito que lo toque Eddie Vega, porque Eddie Vega es, para mí, yo creo que en México, top 5, pero si no es el mejor, la neta, la neta es un animal, y yo siempre lo perseguí muchísimo, este, porque grababa mucho en sesión, llevo años haciendo, este, en estudio de, desde música para películas, que también hice, este, varias, hice, lo que platicábamos, este, hice jingles mucho tiempo, y también, este, por eso conocí a todos estos, tremendos animales, ¿no? a Eddie, a Gus Andrews, el trompetista, son, vienen como de esa etapa del estudio de grabación, este, y entonces llamo a, a Eddie para grabar las baterías, y se empieza a armar como el rompecabezas, Harry, que es el, el tecladista, él trabaja conmigo, haciendo películas junto con, con Miguelón, llevamos, haciendo, ya llevamos como 5, 6 películas que hacemos juntos, él es un tremendo orquestador, un animal se ganó hace un año, hace dos años, el premio nacional de orquestación, y, tremendo, es un, o sea, va, 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 tremendo, porque no es, está chavo, y la verdad, este, creo que va a llegar muy lejos, entonces cuando empezó, cuando necesitaba este tipo de, armonías, y de cosas del, del tamaño de Harry, lo invité a que grabara, ¿no? Y pues evidentemente, cuando empezamos a tocar, güey, le dije, güey, pues te quieres venir, el güey toca con Jesse Joy, está de gira con ellos, pero el güey dijo, vamos, ¿no? Entonces empieza a armar el rompecabezas, primero con los, sesionistas del disco, ¿no? Que empezaban a grabar, yo, Dani, de repente un día llegó al, al, a algún ensayo, güey, con, que venía con el, 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 el panteón, con su trompeta, y pues estaba, no, sabroseando, güey, está el bando tocando, rico, Eddie Vega, güey, pues agárrate la trompeta, y güey, se soltó y nunca más se bajó, güey, ¿no? Porque pues la onda era sabrosear, toda la música, ¿no? Qué chingado. Y luego apareció el Miguel Long, cagamente yo, porque, o sea, yo había, me había aferrado que fuera Eddie, el baterista, porque evidentemente todo el mundo tenía sus gallos, pero yo dije, güey, yo soy el bajista de la banda, déjenme a mí, cabrones, y si hay chance de escoger, pues escogí al, 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 al Eddie, y este, y luego Harry pues venía también como de este lado, ¿no? Entonces yo decía, güey, Miguel Long también es parte de mi, de mi equipo de toda la vida, ¿no? Tampoco quería como presionar que fuera Miguel Long, claro que para mí Miguel Long no iba a ser ideal que estuviera desde el principio, cabrón, ¿no? Pero el que, el que se prendió con la historia fue Erro, un día así en un ensayo ahí con todo, estaba Miguel Long, y me dijo, oye güey, por cierto ya contraté a Miguel Long, me vale madres. Dije, bueno, poca madre, güey, ¿no? Yo no, o sea, no, no fui yo el que lo llamó, y güey Miguel Long, yo no viajo sin Miguel Long, mi hermano, mi hermano, mi coproductor, mi, este hemos mezclado y hecho música durante ya 15 años, güey, es, ¿no? Mi carnal. Claro, qué chingón. Entonces armó una familia haciendo buena música, güey, pasándole la poca madre, y pues ahora hay que tomársela en serio, que ese es el problema, hay que hacerlo bien. ¿Y para cuándo pensamos que salga el disco? Es que como disco, bueno, o sea, se han liberado un rola. Se han liberado cinco rolas de avance. Este. ¿Cuántas faltan? Falta cinco más de las que ya están grabadas. Ajá. Y este, y saldrán pronto. Este, tenemos que organizarnos, porque es una banda muy complicada de organizar, o sea, dependemos del calendario de las demás bandas, ¿sabes? Entonces tenemos, o sea, no está tan fácil. Pero, este, hicimos las cinco medio seguidas, y nos vamos a aventar, este, queremos aventarnos las cinco, las cinco próximas seguidas. Ya empezamos a grabarlo más material, pero, este, pero pues dependemos un poco de todo. Quiero pensar que no va a tardar de un par de meses, que salga el siguiente sencillo, y este, y pues iremos al tiempo que hay hoy, pues ahora sí que paciencia, para la gente que, que, que le gusta Insur People, que, este, todavía no es mucha, pero va a ser mucha más, van a ver. Todos los que están, están increíbles, porque aparte son de hueso colorado, y, y, y van y se prenden. Hay una cosa que dice el, 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 es muy importante porque, este, normalmente estamos como acostumbrados a que las canciones salen primero, y, y luego la banda ya como que, llegas al show y ya se la sabe, y las canta, y demás, y de repente, ya son más gente que está tomando el video, y, que gente que realmente está apreciando la música, y, ahorita estamos con los, Insur People en una etapa bien chingona, que la gente escucha. Bien. Se para enfrente, güey, ¿no? Y oye, y se mueve, y se baila, y no sé qué, pero no es, o sea, no ves teléfonos, y eso, híjole, lo estamos disfrutando muchísimo. Qué chingón de mí. La gente es un, yo, yo había dicho que ya, tampoco quería seguir tocando, porque me cuesta, güey, ya estoy, este, viejito, güey, ya no es tan fácil, la gira y eso me cuesta, pero, hasta subirme a tocar luego, es difícil de dejarlo. Por favor, no lo dejes nunca, amigo. Ponchito, muchas gracias por venir, amigo. Gracias por estas historias, gracias por compartir tu tiempo, como lo platicamos al principio, estás, vives en Ensenada, viniste a una tocada, y pues te secuestramos un ratito, güey, ahorita debería estar durmiendo, descansando, porque, pues, viajecito y, y este, porque son, que son una hora, no, dos horas. Bueno, no es, o sea, no son tres horas y media de avión, pero. No, pero entre el horario, dos horas. dos horas de horario. para mí son dos horas menos, aquí es más tarde. Así es. Es dos horas menos, pero, pero bien feliz, cabrón, que me invitaras. Amigo, muchas gracias. Feliz de ver aquí al Cusebio, y a todos ustedes, chicos. Aquí a los chavos. Gracias por todo. Siempre mucha mierda, amigo, y, pues, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Vaya nos vemos, por lo menos en el Macartes. Nos vemos en el Macartes. Ahí la vamos a aprender y a oír todas estas canciones que hemos estado platicando, de hecho. Conchito, muchas gracias, amigo. Gracias por tu talento, gracias por tu tiempo, y, pues, gracias por ser tan chido siempre con, con tu servidor, papito hermoso. Gracias a tu público, que chido que has crecido tanto, cabrón. Gracias, amigo. Y me encanta, güey, todo lo que estás haciendo, loco. Muchas gracias, amigo. Nos vemos pronto. Y, pues, bueno, muchas gracias a todos los que nos ven, a los que se suscriben. Gracias a todos Somestudio, gracias a Pau, gracias a Cuseb, gracias a Giovanni, gracias a Mario, gracias a Víctor Cruz, gracias a Somestudio por prestarnos sus fierros siempre. Y, pues, suscríbanse, sigan escuchando música, sigan compartiéndola, y, pues, bueno, nos vemos después en otra historia musical. Gracias a todos, nos vemos pronto. Se me olvida. Recuerden, la revista, la revista, segunda revista del Rocabulario, que van a estar en la portada, son varias rockeras mexicanas, las Ultrasonicas, The Warning, Baby Batis, Ellis Paprika, Sandra, Sandra de Descartes Sacan, Simbo, una hip hopera, chingoncísima, pues, bueno, varias, Mayita, Mayita Campos, una chica, que fue de las que cantó, de las chicas que cantó en Avándaro, entonces, échenle, cuánta historia de rock no tenemos ahí, y, este, The Warning, bueno, es una revista salida en marzo, dedicada, obviamente, a las mujeres, y no nada más por ser marzo, sino, es hacerles también, ver que, pues, las necesitamos siempre, en todo, entonces, muchas gracias a todos, nos vemos pronto, gracias, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.